Buenas noches, pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos, por favor, podemos comenzar. Muy buenas noches, señores participantes, estimados conferencistas. Muy buenas noches, pedimos mil disculpas por la demora del día de hoy, pero vamos a iniciar hasta que el moderador pueda retomar el control de la sala. Bienvenidos todos, por favor, para todas las personas que se están conectando, las preguntas las pueden hacer a través del chat y se contestarán todas al final de las presentaciones. Gracias. Por favor, les quiero recordar a los conferencistas que, como van a compartir sus pantallas, se recuerden prender las cámaras y prender el micrófono antes de compartir la pantalla. En el caso de que tengan problemas de internet, por favor, apagar su camarita para que no se consuma tanto internet. Bienvenidos, empezamos con el doctor Escolsa. Buenas noches con todos. Para mí es un gusto poder estar presente. De hecho, agradezco de anotar la invitación, tanto a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, como a todo ese grupo brillante de colegas a nivel nacional que ha hecho este importante esfuerzo para que este consenso salga adelante. Como alguna vez comentábamos con el doctor Serrano y con el doctor Daudi, realmente esto es un logro. De hecho, por estos problemas técnicos, conversé con el doctor Serrano. Bueno, pido disculpas por parte de él, tuvo realmente dificultad ahorita con la parte de la conexión. Entonces, vamos a continuar con las charlas. Por favor, el resto de conferencistas, si pueden apagar su cámara, creo que vamos a empezar con el doctor Escolsa, por favor. Gracias. Adelante, doctor Escolsa. Muchas gracias. 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 Dr. Giovanni, Doctor Giovanni, por favor. ¿Puede prender su micrófono, por favor? Gracias. 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 Disculpe, doctor Giovanni, por favor, si desea, puede salir y volver a entrar con el mismo link para ver qué fue lo que pasó, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Perfecto, doctor, ya la escuchamos. Perfecto, muchas gracias. ¿Consiguen ver la pantalla? Sí, doctor. ¿Me escuchan ahí? Sí, doctor, continúen. Listo, buenas noches con todos. Para dar continuidad a la parte 2 del consenso interino de cardiología, informando en la evidencia sobre complicaciones cardiovasculares SARS-CoV-2 COVID-19, pues a nuestro grupo nos ha correspondido hacer una revisión muy interesante, es una revisión, de hecho, relacionada a las complicaciones asociadas a la lesión miocárdica en la infección por COVID-19 y su actual manejo. De antemano agradezco al brillante grupo de colegas que colaboró precisamente en la elaboración de esta parte del consenso, encabezado por el doctor Vladimir Uyauri, actual presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha, cardiólogo ecocardiografista, la doctora Carol Guzmán, cardióloga ecocardiografista, los doctores Jofre Arequipa, cardiólogo especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante, el doctor Luis Guerrero, cardiólogo clínico especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante, la doctora Yesenia Bravo, cardióloga y experta en enfermedad de Chagas y mi persona, que en este caso voy a estar como vocero el día de hoy para la presentación de esta parte. Bienvenidos nuevamente a todos. Bueno, como ustedes saben, la insuficiencia cardíaca es un factor de riesgo y ha establecido en algunos análisis, en algunos estudios, en algunas publicaciones, como un factor de riesgo de mortalidad en pacientes con infección por COVID-19. Esta puede presentarse dentro de una situación preexistente o manifestarse de nuevo junto con la lesión miocárdica. Aquí les he traído algunas informaciones un poco interesantes para considerar precisamente la importancia de la insuficiencia cardíaca y su correlación con toda la pandemia que nosotros estamos viviendo ahora. Nada más recordar que, por ejemplo, en este corte al 2013 tuvimos registrados 4,882 pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Entre estas, el 7% murió durante la hospitalización. Eso, por un lado. Por otro lado, considerar que esta representaba, bueno, ya fue del 2013, el 0.4% del total de hospitalizaciones por todas las causas en Ecuador y, de hecho, representa el 10% de todas las causas cardiovasculares de hospitalización en pacientes mayores de 65 años de edad. Dato muy importante, precisamente recordando que la edad ya en un paciente con COVID actúa como un factor de riesgo independiente. Imagínense si lo sumamos a otra comorbilidad como es la insuficiencia cardíaca. Y, por otro lado, también recordar que la insuficiencia cardíaca se encuentra encabezando una lista de enfermedades graves, inclusive superando a las enfermedades oncológicas. Entonces, realmente se ha convertido en un verdadero desafío, tanto a nivel mundial, cuanto a nivel local, a nivel país. Ya estamos superados de este rato el millón de casos, donde realmente el desafío va a tener que actuarse desde todas las aristas, tanto preventivo, diagnóstico, terapéutico, salud pública, epidemiológico. Realmente termina siendo un desafío. Esperemos poco a poco también vayamos superando. De hecho, estoy seguro que lo vamos a ir superando. Y para dar continuidad, bueno, pues vamos a tratar de enfocarnos un poco más precisamente en esa complicación, que es la insuficiencia cardíaca. Nada más recordar que el virus no va a actuar o no va a comprometer solo a nivel pulmonar, ¿no? Sino que va a tener varias vías de acción. Una de ellas puede ser por forma indirecta, precisamente con invasión a nivel pulmonar, con hiperactivación precisamente inmunológica de células T, de macrófagos, esa tormenta de citoquinas que puede afectar de manera indirecta el músculo cardíaco, ¿sí? O que puede afectar también de manera indirecta a nivel vascular, predisponiendo precisamente disfunción endotelial macrovascular, gatizando, por ejemplo, la presencia del síndrome coronario agudo por un lado, ¿sí? Inclusive también acción a nivel endotelial, afección a nivel de la microvasculatura, induciendo disfunción microvascular y afectando también a nivel cardíaco, provocando síndromes coronarios agudos. Y lo interesante de este gráfico de aquí es que nosotros vemos una vía, nosotros vemos otra vía a nivel sistémico y vemos otra vía que inclusive tiende a ser bastante directo, precisamente gatizando la presencia, por ejemplo, de miocarditis fulminantes, que de hecho tiene un pronóstico terrible, ¿no? La presencia de miocarditis, por otro lado, daño miocárdico con incremento de biomarcadores como las troponinas, el LDH, el NT-ProBNP. Aquí tenemos un común denominador. De hecho, vamos a tener tres comunes denominadores, podríamos decirlo así, que es el síndrome coronario agudo, la falla cardíaca y la presencia de arritmias, pero también al mismo tiempo estas tres entidades de alguna forma interrelacionadas. Entonces, la sugerencia precisamente sería tratar de evaluar nuestros pacientes con COVID ya de una manera un poco más global y no enfocarnos solo netamente al compromiso a nivel pulmonar. Inclusive tenemos análisis, por ejemplo, en este estudio retrospectivo, donde se incluyeron 191 pacientes, sí, con infección, donde se vio que la insuficiencia cardíaca ocurrió en el 23% de pacientes, evolucionando a muerte en la mitad de estos casos y adicionalmente los pacientes que recibieron el alta hospitalaria, el 12% presentaron un cuadro bastante similar. Entonces, es un tema que realmente no podemos dejar de lado. Hay que tenerlo bastante... Tenemos que tomarlo con bastante importancia, e inclusive considerar que en la práctica lo que va a existir es un círculo vicioso, ¿no? Que va precisamente a responder a la infección respiratoria severa, el SDRA debido al SARS, que va a provocar una lesión de manera directa o indirecta a nivel miocárdico, como habíamos comentado, sí, con la subsecuente lesión miocárdica, aumento de marcadores, que puede ser secundario isquemia, o procesos miocárdicos no isquémicos, como por ejemplo la miocarditis, de la cual también vamos a conversar, vamos a conversar un poco. De hecho, hay estudios de corte en China, donde se ve que esta lesión, este daño miocárdico, ocurre entre el 7 y el 17% de los pacientes que van a ser internados, y van a ser significativamente más frecuentes en pacientes ingresados a una unidad de cuidados intensivos, y en los pacientes que también evolucionaron a óbito. Por otro lado, dentro de las entidades que van a estar implicando la infección por SARS-CoV-2, precisamente va a ser la miocarditis. De hecho, haciendo un análisis un poco en retrospectiva, 10 años atrás, ya sabemos que en la era, inclusive en la que hubo infección por el MERS-CoV, ya pudimos identificar áreas de inflamación y daño miocárdico en análisis por resonancia magnética, y algo bastante parecido se está consiguiendo ver ahorita en esta pandemia. De hecho, por ejemplo, en esta serie de casos de 150 pacientes, de las 68 muertes, el 7% fue atribuido a miocarditis asociado a insuficiencia circulatoria, y el 33% de los casos de la miocarditis pudo haber jugado un papel precisamente muy importante en contribuir al óbito de estos pacientes. Y algo que inclusive yo les puse aquí con letritas en rojo es el asunto de la miocarditis fulminante. Si bien es cierto la tasa es relativamente baja, hay pacientes que ya han presentado estos casos, y de hecho van a estar asociados con cargas virales elevadas y con correlaciones bastante interesantes en la autopsia de inflamación por infiltrado mononuclear en el tejido miocárdico. Tanto así, o a tal punto se ha llegado, inclusive por ejemplo en este estudio publicado por Hendren y colaboradores, ya se define una entidad, y esta entidad se la define como el síndrome cardiovascular agudo por SARS, el SSA COVID-19, que va a estar caracterizado por lesión aguda de miocardio, esta lesión aguda de miocardio debe, en esta lesión debe estar presente la elevación de biomarcadores, troponinas, NT por BNP, por ejemplo, asociado a reducción en la fracción de edición en ausencia de enfermedad arterial coronaria. Esto de aquí puede precisamente complicarse, y de hecho es parte de las cosas que van a contribuir a la mortalidad de estos pacientes por la presencia de arritmias cardíacas o insuficiencia cardíaca per se con o sin inestabilidad hemodinámica asociada, incluyendo inclusive el shock cardiogénico. En relación a una de las preguntas que yo estaba escuchando que existieron ayer, es la parte del compromiso pericárdico, y realmente en todas las series, en todos los análisis retrospectivos, no se ha encontrado un compromiso puro todavía pericárdico, sí, probablemente ya a lo mejor pasando el tiempo con métodos un poquito más avanzados, como por ejemplo la resonancia magnética, podríamos conseguir nosotros empezar a dilucidar desde el punto de vista diagnóstico este compromiso. Recuerden que inclusive desde el punto de vista fisiopatológico, sí, la cardiomiopatía inflamatoria, la miocarditis eventualmente podría complicarse de manera adyacente también con inflamación de la hoja pericárdica. Entonces, obviamente en esto van a tener que jugar algunos elementos, ¿no? Dentro de estos elementos está incluido el electrocardiograma, por ejemplo, la clínica del paciente, la elevación o no de troponinas, y exámenes, ¿no?, que van a estar dentro del arsenal diagnóstico que van a ser de muchísima utilidad, como por ejemplo la realización del ecocardiograma. Yo les he puesto este gráfico bastante interesante porque es bueno saber que ahora con todo este arsenal diagnóstico hablamos mucho de la aplicación de la imagen multimodal, donde, bueno, pues sin duda comenzando desde un electrocardiograma hasta la realización, por ejemplo, de una resonancia magnética, vamos a tratar de ir dilucidando con un poco más de especificidad a lo mejor las complicaciones asociadas a la infección. Bueno, este es un caso bastante obvio, ¿no? Se ve un patrón tomográfico bastante característico, la tomografía computarizada, la angiotomografía de coronarias puede jugar un rol interesante en el descarte, por ejemplo, de enfermedad arterial coronaria obstructiva, o inclusive evaluar la presencia de áreas de inflamación miocárdica que estén caracterizando precisamente una miocarditis por SARS-CoV-2, la presencia a lo mejor de señales de inflamación como aumento en secuencias específicas un poquito más avanzadas en T1 y en T2 por resonancia magnética y su correlación precisamente a estos infiltrados mononucleares, linfocitarios en las piezas ya patológicas. En relación al shock cardiogénico, nada más para considerar que en pacientes con SARS-CoV-2 gravemente enfermos con riesgos de shock cardiogénico como aquellos, por ejemplo, con infartos de miocardio extenso, de insuficiencia cardíaca descompensada, se debe considerar a la sepsis como posible etiología y tratarse precisamente como parte de una entidad mixta, de un choque de tipo mixto. De hecho, las recomendaciones desde el punto de vista global es tratar de hacer un tratamiento precoz y agresivo en el cual, no digo que se debe hacer, se puede dar un apoyo, por ejemplo, con corticoides, qué sé yo, pulsos con metilprednisolona, el uso de inmunoglobulinas, soporte mecánico de apoyo en el cual va a estar incluida precisamente la ventilación mecánica y en algunos de los casos donde ya va a existir una falla cardíaca mucho más consolidada, el apoyo de soporte ventricular como el uso de un balón de contrapulso, impela, el ECMO, que en algunos estudios inclusive se ha visto que pueden reducir la tasa de mortalidad. El uso de estas terapias deberá realmente estar direccionada a la capacidad resolutiva de cada centro, tal vez suplicando un poco más a nuestra realidad, el balón de contrapulso, eventualmente en algunos centros muy específicos, el uso de un ECMO y aquí yo les puse estas letritas que hacen mención al uso de cloroquina y eventualmente macrolidos, sin embargo, yo les puse aquí por lo pronto una X. Sí, de hecho, ¿por qué les puse esta X? Bueno, como todos saben, ahorita ya es de conocimiento global. En este estudio, en el estudio publicado hace poco, ahorita precisamente en una serie de más de 96 mil pacientes, un estudio, un registro, de hecho, en el cual estaban incluidos varios centros, se vio precisamente que los pacientes no sobrevivientes de una manera en términos de proporción estuvieron más relacionados precisamente a pacientes con falla cardíaca, enfermedad arterial coronaria, la presencia de arritmias, diabetes, hipertensión arterial y lo interesante es que precisamente en estas tablitas de mortalidad, nosotros podemos ver que justo el grupo en el cual se encaja la enfermedad arterial coronaria, la falla cardíaca y las arritmias, principalmente falla cardíaca y arritmia, pues van a favorecer un riesgo de complicaciones y de muerte mucho más alto en relación a la población que no tiene esta patología y que se encontró en uso de hidroxicloroquina o de cloroquina asociado o no a la utilización de macrólidos. Pues este es el estudio, estuvieron enrolados 96 mil pacientes, un registro multinacional en el cual vio el uso de cloroquina o hidroxicloroquina como sin macrólido y se vio realmente que en este registro más bien lo que se observó es una disminución en la sobrevida y un aumento precisamente en la tasa de complicaciones. Nada más para tratar de recordar que ya tenemos inclusive algunas revisiones donde al parecer todos los esfuerzos desde el punto de vista farmacoterapéutico no han dado realmente los resultados que nosotros hemos esperado, no han demostrado realmente ser efectivos hasta la fecha. Entonces, realmente la terapia particularmente hablando de la falla cardíaca pues deberá individualizarse en base al contexto de cada uno de los pacientes. Es así que en base a la evidencia se han establecido algunas recomendaciones. La primera es que se recomienda considerar el aparecimiento de signos de IC como predictores independientes de gravedad y muerte en pacientes con SARS-CoV-2. Pueden presentarse por descompensación clínica de una IC previamente diagnosticada o como IC de nuevo pudiendo ser complicación de la enfermedad por lesión directa o indirecta. Me refiero a la miocarditis. Debe sospecharse miocarditis en pacientes diagnosticados con SARS-CoV-2 y dolor torácico agudo y estén asociados a cambios en el ST, arritmias cardíacas y signos de insuficiencia cardíaca aguda rápidamente progresiva. Un estudio coronario negativo y alteraciones de motilidad en el estudio de imagen podrán estar presentes. El análisis de marcadores de lesión miocárdica como por ejemplo la troponina ultrasensible y marcadores de estrés como el BNP o el NT pro BNP están recomendados para estratificar la estratificación del pronóstico. Es muy importante el rol del ecocardiograma en sospecha de complicaciones cardíacas estructurales y este deberá ser realizado con objetivos muy puntuales para determinar la etiología y el tratamiento específico. Métodos como la tomografía computarizada o la resonancia magnética son herramientas importantes en el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad sin embargo su uso rutinario en el seguimiento no está recomendado. En pacientes con insuficiencia cardíaca o miocardiopatías tratados previamente con muñeca y ARA2 no existe evidencia suficiente para su suspensión o cambio de tratamiento. Por otro lado el tratamiento de soporte hemodinámico debe ser individualizado dependiendo de la situación clínica y debe plantearse la utilización de soporte ventricular avanzado y hasta el ECMO dependiendo de la capacidad de cada centro. En falta de evidencia disponible o a la falta de evidencia disponible recomendamos mantener el tratamiento clínico habitual en comorbilidades específicas como por ejemplo en la enfermedad de Chagas y aquí bueno por lo pronto les pongo les pongo esta esta X de hecho estaba tratando de hurgar un poco también en evidencia y hay muchas editoriales donde dicen que a lo mejor fue un poco precoz dar esta esta disposición de realmente amputar el uso de cloroquina hidroxicloroquina hay editoriales donde dicen que inclusive hay cierto grupo de pacientes que aplicando este tipo de drogas en una terapia un poco más precoz eventualmente podría dar algo de beneficios pero por lo pronto es lo que tenemos de la evidencia de hecho creo que la mayoría de los centros ya han suspendido el uso de estos medicamentos para tratar de resumir hemos realizado algoritmos flujogramas entonces vamos a tener nosotros un paciente con SARS-CoV-2 positivo ahí nosotros debemos evaluar si tiene antecedentes cardiovasculares asociado a biomarcadores alterados alteraciones en electrocardiograma y complicaciones cardíacas si el paciente no tiene ninguna de estas pues tenemos que buscar síntomas y signos de insuficiencia cardíaca si es que no hay estos síntomas síntomas y signos pues vamos a hacer vigilancia de síntomas y signos de compromiso cardiovascular durante el tratamiento infeccioso si existen estos síntomas y signos vamos a realizar un ecocardiograma se recomienda realizar un ecocardiograma en el intuito de qué de evaluar si el paciente tiene disfunción diastrólica o sistólica tratornos en la motilidad hipertensión pulmonar o derrame pericárdico si no presenta estas alteraciones pues regresamos nuevamente a la vigilancia de síntomas y signos si es que presentar alguna de estas alteraciones iríamos al siguiente paso entonces respondiendo sí a esa pregunta vamos a evaluar estos cuatro puntos tiene disfunción diastólica o sistólica pues probablemente estamos ante una insuficiencia cardíaca crónica descompensada o una insuficiencia aguda de no si tiene alteraciones en la en la en la en la movilidad en la contractilidad hay que ver si es segmentaria o difusa si es segmentaria deberíamos pensar si en una cardiomiopatía isquémica crónica un síndrome coronario agudo o inclusive en una cardiomiopatía chagásica si es que hay alteraciones difusas de la contractilidad probablemente estamos ante una miocarditis acuérdense que esto nada más es una sugerencia es una guía es un norte no podemos tajar realmente en base a los hallazgos habría que correlacionar inclusive las patologías como por ejemplo con la elevación de troponinas por otro lado si encontramos hipertensión pulmonar o disfunción del ventrículo derecho en el contexto del paciente tal vez sería interesante descartar tromboembolia pulmonar y ver también la presencia de derrame pericárdico y lo mismo en el contexto del paciente evaluar si es que tiene señales o no clínicas hemodinámicas de taponamiento cardíaco si realizamos esto pues también es importante realizarnos otra pregunta si el paciente tiene inestabilidad de hemodinámica o no si no tiene inestabilidad de hemodinámica pues deberíamos hacer un monitoreo de biomarcadores en caso del deterioro de síntomas mantener tratamiento crónico habitual para la patología cardiovascular de base y evitar precisamente drogas proarritmogénicas como las mencionadas hidroxicloroquina cloroquina en asesación o no de macrólidos ver el electrocardiograma evaluar el intervalo QT muy bien lo mencionaron ayer en el capítulo de arritmias y en el caso de que exista inestabilidad de hemodinámica pues este evaluar evaluar la discutir la posibilidad de asistencia ventricular mecánica o de ECMO parece que tuve un poquito de problemas ahorita con la perfecto por otro lado también tendríamos que hacernos otras preguntas muy interesantes en relación a los pacientes con sospecha de diagnóstico de SARS-CoV-2 la primera es si el paciente tiene comorbilidades cardiovasculares si los biomarcadores están elevados evaluar la gravedad de la neumonía y evaluar la sospecha de complicación cardiovascular que comorbilidades cardiovasculares hipertensión arterial cardiopatía isquémica diabetes insuficiencia cardíaca y pacientes que estén recibiendo quimioterápicos que biomarcadores troponinas BNP NT PROBNP esto me pareció bastante interesante en relación a la evaluación de la gravedad de la neumonía ver los datos de gravedad que van a estar caracterizados por disnia una frecuencia respiratoria sobre 30 el paciente saturando menos de 90 que presente hemoptisis con dos criterios de SOPA con trastornos de la coagulación y en base a eso ir situando a la neumonía como leve moderada o como grave y en relación a la sospecha de complicaciones cardiovasculares pues evaluar si es que hay síndrome coronario miocarditis IC tromboembolia pulmonar derrame pericárdico o hipertensión arterial pulmonar en base a esta premisa entonces debemos irnos haciendo algunas preguntas el paciente tiene sospecha o diagnóstico de SARS-CoV-2 el paciente tiene comorbilidades cardiovasculares las mencionadas y es que no seguimiento clínico evaluación clínica y seguimiento si el paciente tuviera alguna complicación evaluar biomarcadores si tiene alterados los biomarcadores pues ecocardiograma transtorácico por otro lado vemos la gravedad de la neumonía si la neumonía es leve pues seguimiento y evaluación clínica si la neumonía es grave tendríamos que ver cómo están los biomarcadores si estos están alterados se recomienda realizar un ecocardiograma transtorácico y si la neumonía es grave y el paciente está en estado de choque pues sin duda el ecocardiograma sería una opción muy interesante y si el paciente no está en estado de choque pues regresamos a lo mismo de la moderada evaluar biomarcadores para ver si están alterados y realizar un ecocardiograma transtorácico esto ustedes pueden después revisar en el consenso me parece una 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 diapositiva y de hecho está plasmado en el consenso en relación a los parámetros muy puntuales que se sugiere realizar en un ecocardiograma transtorácico y todas las informaciones que nos podría dar si este es un anexo también bastante interesante publicado por la guía europea de que por por último consenso que sacó la sociedad europea de cardiología en relación a la correlación de la alteración de la troponina el grado de infección por SARS-CoV-2 y la alteración que eventualmente podría estar añadida ¿no? a la a la infección este es un anexo también bastante interesante en los pacientes con shock que he confirmado en los cuales habría que considerar precisamente todos estos puntos hipotensión relativa a taquicardia infarto extenso insuficiencia cardíaca descompensada de hecho se sugiere utilizar siempre un EPP adecuado con un equipo indispensable para el diagnóstico este en estos pacientes donde está precisamente este interrogante del choque confirmado pues hasta que se demuestre lo contrario hay que tratar como un infectado monitorizar apropiadamente para el diagnóstico diferencial de sepsis y también es importantísimo que nosotros confirmemos o no la presencia de el virus como conclusiones entonces en pacientes con SARS-CoV-2 asociados a signos de IC con elevación de biomarcadores como troponinas o NT-ProBNP es importante considerar el diagnóstico de IC y miocarditis por acción directa o indirecta donde el impacto pronóstico y las medidas de soporte deberán ser individualizadas por otro lado se recomienda realizar un ecocardiograma en sospecha de complicaciones cardíacas estructurales donde el objetivo estará encaminado a determinar de forma puntual la etiología y guiar el tratamiento específico y por lo pronto no se recomienda el uso de cloroquina y de hidroxicloroquina muchas gracias 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 bueno para dar buenas noches doctores es un gusto una disculpa por todos los problemas técnicos que hemos tenido el doctor Serrano me ha perdido que que presida esta sala este es un esfuerzo de muchos colegas y es un esfuerzo que se ha hecho en base a la documentación de la evidencia es un consenso basado en evidencia y se actualiza de manera continua es así que antes que nada quiero agradecer al doctor Escorza por su presentación y voy a tener que introducirlo al doctor Escorza ya después de su presentación lamentablemente pero él es cardiólogo clínico con su especialidad en imagen cardíaca en tomografía y resonancia magnética es jefe de la unidad técnica de técnica de cardiología del hospital de especialidades Carlos Andrade Marín y trabaja en el hospital metropolitano es miembro de la Sociedad Europea de Cardiología de la European Association of Cardiovascular Imaging de la Sociedad Europea de Imágenes Cardiovasculares y de la Sociedad Intramericana de Cardiología de Imágenes Cardiovasculares de la Sociedad Intramericana de Cardiología muchas gracias doctor Escorza a continuación es un honor presentar al doctor Carlos López el doctor Carlos López es cardiólogo con alta especialidad en intervencionismo del hospital de especialidades Axis del hospital Bos Andes y del hospital metropolitano en la clínica internacional por favor doctor adelante con su presentación muchas gracias Roberto voy a cargar la presentación por favor avísenme si es que se ve ya no tenemos su presentación podrías ahí está compartiendo perfecto compartido muchas gracias bueno el tema que vamos a tocar a continuación es cuáles son las complicaciones isquémicas asociadas a la infección por COVID creo que era imposible tener una introducción tan completa como la previa por parte de Giovanni Escorza porque nos ha abierto un panorama enorme y nos ha explicado la fisiopatología cómo puede llegar a haber una lesión miocárdica y justamente ese es el es el reto que tenemos cuando enfrentamos a un paciente con la probabilidad de tener una cardiopatía isquémica en el contexto de esta pandemia porque es muy difícil discriminar entre tantas posibilidades de lesión miocárdica y la cardiopatía isquémica que hemos estado acostumbrados a manejar hasta hace tres meses o cuatro meses atrás en este en este grupo quiero reconocer el esfuerzo de Liliana Cárdenas que fue nuestra colega y coordinadora en el grupo ella me ha pedido que haga la presentación del trabajo hecha por todos nuestros amigos y colegas que están aquí en esta lista a los cuales agradezco mucho su intervención para ubicarnos en el contexto la cardiopatía isquémica concretamente infarto ha sido y sigue siendo la primera causa de mortalidad en el mundo y no es distinto para nuestro país en el 2019 sigue siendo la primera causa de mortalidad siendo un país que está en vías de desarrollo sin embargo durante esta pandemia hemos podido ver una un fenómeno una una situación que no la esperábamos y es una reducción muy significativa de los pacientes con cardiopatía isquémica aguda sobre todo que llegan a sala de emergencia y que posteriormente son sometidos a un estudio de intervencionismo que es el que nos ha permitido saber cuánto realmente han sido analizados a fondo y cuántos han sido tratados miren que ha habido una reducción de más de la mitad de las coronariografías diagnósticas de urgencia en España y por extrapolación creemos que han sido infartos sin elevación del ST en España también en el mismo reporte se demuestra que había una reducción del 40% en las angioplastias primarias realizadas durante estos meses y no es algo solamente que sucedió en Europa sino que también se ve en Estados Unidos donde tenemos información de una reducción del 38% entonces no sabemos cuáles son los factores que han determinado esto creemos que son varios las explicaciones pero no tenemos una sola ni tampoco tenemos la certeza de si son varias pero nos hemos planteado algunas posibilidades primero está el hecho de que los pacientes han sido ya adoctrinados y se ha hecho una recomendación específica en el sentido de que no acudan al hospital al menos de que se sientan mal o que tengan realmente una emergencia pero el paciente no es la la persona o no es la quien está más capacitado para saber si es que hay una complicación grave o no entonces muchos de ellos por el mensaje quédate en casa simplemente no llegan a emergencia y no se diagnostican y no se tratan por una cardiopatía isquémica otras otras posibilidades que se manejan en esta como hipótesis es que estos pacientes a lo mejor si llegan buscan atención o hacen una una llamada o o consultan a su médico de cabecera por molestias que muchas veces se malinterpretan como relacionadas a la pandemia o a una enfermedad respiratoria o una complicación no isquémica de una de una infección respiratoria aguda y a la larga si son un problema isquémico y por la precaución que tenemos de no llevarles al entorno hospitalario se quedan en casa entonces son varios factores que han llegado a reducir muchísimo el número de pacientes que llega a investigarse y creemos se han hecho extrapolaciones y análisis y se cree que eso puede aumentar la mortalidad de estos pacientes hasta un 40% lo cual es muchísimo qué va a pasar después probablemente llegarán pacientes mucho más complicados con la enfermedad ya evolucionada y cuyo pronóstico obviamente será muy malo miren la importancia de la cardiopatía isquémica en el contexto de COVID hemos tomado aquí tres enfermedades crónicas degenerativas prevalentes en nuestro medio y en todo el mundo y se ve que en los pacientes que han sido hospitalizados por COVID-19 el mayor factor de riesgo de mortalidad es la cardiopatía isquémica con un 12% de mortalidad mucho mayor que en los pacientes diabéticos o hipertensos entonces en ellos tener una enfermedad por COVID es muy muy grave como nos había dicho Giovanni es muchísima y muy amplia la gama de posibilidades de lesión miocárdica que podemos tener en este contexto en los pacientes que estamos viendo y que vamos a seguir viendo durante algunos meses más cuál es la manifestación de todos ellos una lesión o una injuria miocárdica aguda que se define como una elevación de troponinas por encima del percentilo 99 pero ese solamente es la punta del iceberg hay que ver cuáles son las posibilidades de ese paciente de tener un síndrome coronario agudo porque obviamente el manejo va a cambiar aquí nosotros tenemos ya diferentes diferentes tipos de infarto de miocardio y cuál es el que hemos podido manejar de forma eficiente en el que más investigación hay es en el tipo 1 que es el infarto en el que hay una ruptura de placa en donde hay una trombosis intracoronaria generalmente que conlleva una lesión miocárdica y esa es la que se puede manejar mediante una intervención una revascularización y todo el manejo farmacológico que ha sido muy bueno y eficiente durante muchos años pero llegar a ese diagnóstico es lo difícil porque tenemos patologías que dan injuria aguda como la miocarditis la vasculitis la misma insuficiencia cardíaca descompensada la miocardiopatía por estrés que pueden manifestarse exactamente igual que un infarto agudo de miocardio y que se manejan de forma distinta y que tienen un pronóstico distinto entonces este es el reto al que nos vamos a ver enfrentados durante esta esta temporada que no sabemos realmente cuánto más va a durar y en ese sentido van las recomendaciones que hemos hecho en este en este capítulo en relación al paciente con infarto con elevación del ST hubo debates en el manejo ideal de estos pacientes la primera recomendación que que llegó de los países donde comenzó la pandemia que fue china y en el oriente en general era que la terapia de primera elección debería ser la trombolisis porque era muy riesgoso llevar un paciente con esta infección o con sospecha de esta infección a una sala de angiografía donde había mucho personal que podía contagiarse y donde el paciente mismo podía contagiarse y él contagiar a otros entonces esa fue la primera recomendación después cuando fuimos acumulando información y analizando lo que pasaba en Europa en Estados Unidos en Sudamérica esta recomendación cambió ¿por qué? yo creo que muchos son los los motivos pero sobre todo hay dos argumentos que nos hacen recomendar la angioplastia primaria como el tratamiento de elección en el infarto agudo de miocardio con elevación del ST primero la eficacia ya comprobada de este método de revascularización comparado con la fibrinólisis hay muchísimos estudios que demuestran que es mucho más eficaz que disminuye las complicaciones por sangrado y que esa ventaja se ve manifiesta no solo en la etapa intrahospitalaria sino que se mantiene a largo plazo a muy largo plazo miren en este estudio donde se analiza el es un estudio prospectivo donde se analiza el beneficio a 16 años y obviamente la tasa de eventos cardiovasculares combinados es mucho menor con la angioplastia percutánea comparada con fibrinólisis si nosotros excluimos todos los los puntos finales que no incluyen mortalidad cardiovascular sigue habiendo beneficio es decir la angioplastia primaria se ve reflejada en una reducción absoluta de 4.4 por ciento de mortalidad cardiovascular es un punto durísimo es a muy largo plazo y demuestra cambios en la mortalidad entonces ese es el primer argumento por el cual nosotros y las otras guías vigentes recomiendan que el tratamiento de elección sea la angioplastia primaria obviamente para poder hacer un procedimiento seguro se necesitan hacer varias reformas tanto en la sala de angiografía como en el proceder del intervencionista y los equipos de protección que debe usar ese tema lo tratamos ayer y está en el consenso pueden revisar ahí muchos lineamientos que nos permiten hacer un procedimiento seguro la otra el otro motivo por el que se recomienda hacer una coronariografía y una eventual angioplastia primaria en este contexto es porque ha aumentado muchísimo la probabilidad de tener un paciente con infarto con elevación del ST y ausencia de coronarias obstructivas o lesiones coronarias obstructivas es decir sigue siendo un infarto con elevación del ST pero no tiene una placa una ruptura de placa o una trombosis entonces en este paciente puede haber incluso miocarditis o puede haber un síndrome de Takotsubo que no va a requerir un stent qué pasaría si a esa mitad de pacientes que no tienen coronarias obstructivas que no tienen trombo les trombolizamos los estamos exponiendo a la mitad de pacientes a un procedimiento muy riesgoso y obviamente sin ningún beneficio entonces la ventaja de la angioplastia es que primero se hace una coronariografía se determina la necesidad de una intervención y se la hace si es que es necesario a raíz de este estudio que menciono aquí hemos podido obtener información muy valiosa que nos permite discriminar un poco entre los pacientes que tienen una lesión obstructiva coronaria un infarto tipo 1 de los que no tienen una lesión coronaria es decir pacientes que pueden tener una miocardiopatía una miocarditis aguda o un síndrome cardiovascular agudo que es lo que ahora se menciona por ejemplo la manifestación de angina es muchísimo más frecuente en el paciente que tiene infarto tipo 1 la predominancia de los síntomas respiratorios obviamente va a favorecer a un paciente que no tiene un infarto por una placa rota que el paciente haya evolucionado rápidamente a choque generalmente los pacientes que más y más rápido van a choque son los que no tienen lesiones obstructivas porque tienen sepsis por COVID una alteración del segmento ST o una elevación del segmento ST de tipo focal es muchísimo más frecuente en el infarto propiamente dicho y solamente en el 60% de los que no tienen lesiones coronales la elevación de troponinas es algo muy importante esta curva cuando cuando se puede hacer obviamente en el infarto con elevación del ST no deberíamos esperar eso pero hay casos que llegan tardíamente y nos permiten hacer esa evaluación mucho más elevación de troponina tienen los pacientes con infarto tipo 1 que los que tienen una miocarditis o una lesión miocárdica focal la fracción de expulsión baja mucho más en los pacientes con infarto propiamente dicho curiosamente los pacientes infectados por COVID que hacen una miocardiopatía por COVID no hacen una disfunción sistólica las alteraciones focales de la contractibilidad que son el elemento más útil y que nos ha permitido hacer la recomendación que vamos a hacer en relación al eco es que los pacientes con infarto generalmente tienen una buena correlación entre la elevación del ST y las alteraciones regionales de la motilidad es decir yo tengo una elevación del ST en la pared lateral y tengo también una hipocinencia lateral ese paciente muy probablemente se va a beneficiar de una angioplastia porque es muy probable que tenga un infarto tipo 1 si no hay una correlación si no hay una alteración regional de la motilidad lo más probable es que me encuentre con un paciente con coronarias normales y paradójicamente la mortalidad es muchísimo mayor casi 90% en el paciente que no tiene lesiones coronarias comparado con el que tiene lesiones coronarias claro en este paciente predomina la respuesta inflamatoria sistémica y la disfunción multiorgánica que es lo que empeora tanto el pronóstico de estos pacientes ahora en relación al infarto sin elevación del ST quizás es el grupo donde más se puede confundir con el síndrome cardiovascular por COVID porque una elevación de troponinas puede estar presente en todas estas posibilidades y aquí lo que se recomienda es hacer un análisis mucho más detenido ventajosamente aquí ya tenemos un poco más de tiempo y el hecho de que sea un infarto o un posible infarto sin elevación del ST nos permite tomarnos las cosas con un poco más de calma y estratificar sobre todo dos cosas primero cuál es la probabilidad del paciente de tener un infarto realmente tipo 1 y beneficiarse de una intervención percutante y segundo cuál es la probabilidad de que el paciente tenga COVID y cuál es el estadio de la enfermedad por COVID entonces son dos análisis que tenemos que hacerlos al paralelo en ese intervalo que nos permite el paciente antes de decidir su terapia definitiva y en eso nosotros tenemos que apoyarnos en varios elementos sobre todo ahora ya tenemos pruebas diagnósticas de COVID que son más eficaces que son menos tardías un delta o una evolución o una curva de troponinas a las tres horas que nos permitiría determinar si este paciente parece más un infarto que una miocardiopatía y eso se establece o lo hemos recomendado como una elevación de más del 50% en las primeras tres horas eso apoya fuertemente un infarto sin elevación y que amerita una estratificación invasiva como les decía el eco es una medida el eco transtorácico es un elemento muy valioso y nos permite hacerlo de forma segura porque no es tan invasivo es la cabecera del paciente y con las medidas de protección se puede hacer y nos da información muy útil el estado hemodinámico es muy importante como vimos el paciente más inestable es el que más más rápido necesita ser estratificado y este elemento que lo hemos utilizado como una recomendación como la puerta de entrada como el goalkeeper o como el el guardapuertas del paciente con un síndrome coronario sin elevación del ST que nos permite discriminar de una forma bastante precisa sin tanto riesgo de exposición tanto para el paciente como para el personal sanitario si es que el paciente tiene o no lesiones coronarias significativas es un estudio rápido que nos da información valiosa y como ejemplo de esto yo traigo este estudio que lo mencioné ayer pero que creo que vale la pena enfocarlo ahora a la parte clínica del infarto en este estudio se exploran tres estrategias la una bueno para para recalcar son pacientes con infarto pero sin elevación del ST son pacientes con síndrome coronario agudo a diferencia de la vasta información que demuestra que la angiotomografía de coronarias es muy buena para discriminar el síndrome coronario crónico en este caso ya pasamos al síndrome coronario agudo paciente con infarto con elevación de troponitis se ve que en otro contexto no en el contexto de COVID podemos reducir hasta un 34% de coronariografías o de cateterismos porque la tomografía lo excluye de entrada y estos pacientes sin llegar a hacerse una estratificación invasiva tienen un pronóstico incluso mejor o tienen una tasa de eventos más baja que el paciente que va a cateterismo porque claro el cateterismo es un procedimiento muy preciso nos da la información que queremos pero no está exento de riesgos entonces esta tomografía es segura es rápida es más disponible que la resonancia magnética y nos permite disminuir mucho el gasto en recursos y la exposición del paciente y del personal a los riesgos de infección en general el manejo del paciente que estamos seguros de que es un infarto sin elevación del ST se estratifica de la misma forma como lo recomiendan las guías vigentes no es la excepción en el contexto de COVID paciente que tiene inestabilidad hemodinámica que tiene cambios dinámicos del ST que tiene una angina refractaria pese al manejo farmacológico tiene que ser estratificado en las primeras 24 horas el paciente que tiene un riesgo alto porque tiene trazadores de daño miocárdico elevados con un delta de más de 50% debe hacerse la intervención pero no es urgente puede hacerse en menos de 72 horas y el paciente estable que no tiene factores de alto riesgo que evoluciona bien con la terapia farmacológica recomendamos que se haga una estratificación posterior una vez que ya hayamos pasado esta etapa más complicada de COVID en base a esto hemos hecho la recomendación de los algoritmos en el paciente con infarto con elevación del ST idealmente deberíamos resolverlo sin tener una prueba rápida de COVID pero si la tenemos disponible sobre todo el PCR a tiempo real se puede tomar la prueba se puede hacer el examen pero no creemos que la decisión de revascularizar al paciente se deba hacer en base a esta prueba obviamente no podemos esperar ni siquiera 45 minutos que toma la prueba rápida peor un día que toma el RT-PCR ahora entonces las recomendaciones a nivel internacional es decidir en base al electrocardiograma en la clínica si tienes un paciente con elevación del ST este paciente tiene que pasar a una estratificación invasiva si tiene menos de 12 horas de evolución es decir las guías vigentes si el paciente se manifiesta con una neumonía predominante es decir el paciente es más respiratorio que cardiovascular hay que plantearse si realmente ese paciente se beneficia de una intervención percutánea porque se ha visto que la mortalidad de estos pacientes que están en terapia que están con soporte ventilatorio que están pronados que están con aminas hasta el tope casi tienen una mortalidad del 100% es decir hay que considerar realmente si vale la pena o no hacer una intervención exponer al personal por un paciente que sabemos que tiene un mal muy mal pronóstico cada paciente es distinto y hay que hacer ese análisis si es que el paciente por algún motivo no tiene acceso a angioplastia primaria que es el tratamiento de elección pues ahí sí la trombolisis es una alternativa es una buena opción sobre todo cuando el tiempo de evolución es menos de 3 horas porque la trombolisis ahí es eficaz tiene una eficacia de más de 60 70% cuando el traslado a un centro con angiografía va a demorar más de 2 horas y obviamente cuando el paciente no tiene contraindicaciones para trombolisis si es que fuera el caso este paciente tiene que trombolizarse porque no tiene acceso a revascularizarse en las primeras 2 horas si es que tiene acceso a trasladarse sigue teniendo beneficio inclusive si el tiempo de retraso es de 2 horas después de la de la trombolisis hay que ver si el paciente reperfundió y si no reperfundió hay que hacer una angioplastia de rescate este es otro motivo por el cual se prefiere la angioplastia primaria porque se ha calculado que hasta el 50% de los pacientes que van a trombolisis a la larga van a necesitar una intervención ya sabemos que la terapia farmaco-invasiva es una recomendación 2A porque ha disminuido los eventos cardiovasculares entonces realmente si vamos a terminar en el 50% de los pacientes trombolizados en angioplastia probablemente necesitemos hacerla desde el principio y así favorecemos más bien el alto hospitalario preco y un gasto menor de recursos en el infarto sin elevación del ST básicamente nos guiamos por las recomendaciones vigentes igual si el paciente está inestable este paciente tiene indicación de pasar a sala de forma emergente en este contexto no tenemos tiempo para hacer pruebas de COVID no tenemos tiempo de hacer análisis mayores como una angiotomografía sino el paciente tiene que pasar una estratificación ya invasiva concomitantemente al paralelo se hacen estudios para COVID de forma de poderlo designar o de guiar al área donde están destinados los pacientes con esta enfermedad pero nuestra estrategia no va a cambiar de acuerdo al COVID en un paciente inestable si el paciente está estable en ese caso si podemos tomarnos el tiempo que yo les decía para estratificar las dos cosas paciente tiene COVID y el paciente tiene infarto o es un síndrome cardiovascular por COVID y en este caso si nos va a servir una delta de troponinas un ecocardiograma una 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 vigilancia de la evolución clínica del paciente y si vemos que el paciente persiste con indicaciones de estratificación invasiva porque tiene un delta muy alto porque tiene alteraciones regionales de la movilidad en el eco o porque tiene cambios dinámicos del ST este paciente va a pasar a angioplastia si el paciente está estable el paciente se va a la casa y después del tiempo que pasaremos una estratificación ya invasiva y lo mantendremos vigilado porque es un paciente que puede volver a tener un evento pero no se recomienda en este momento tener al paciente en el hospital mucho tiempo las recomendaciones que han salido de este texto recordar tener presente la variabilidad clínica enorme variabilidad clínica que tiene la presentación de un ecocardiograma agudo en este contexto tenemos que valernos del contexto clínico del electrocardiograma si es necesario un ecocardiograma y la tomografía de multicolor para poder determinar la estratificación de este paciente también el delta de troponías como les decía es una herramienta útil y disponible la angioplastia primaria es el tratamiento de elección en los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST con enfermedad por SARS-CoV-2 o con sospecha de tenerla y esto es un nivel de evidencia A la trombolisis es el tratamiento en el paciente que no tiene acceso a una angioplastia primaria porque el tiempo de retraso va a ser más allá de 120 minutos y el tiempo de evolución ojalá sea menos de 3 horas donde la trombolisis es más eficaz en el paciente con SARS-CoV que fueron sometidos a revascularización farmacológica se debe hacer una terapia farmaco invasiva a partir de las 3 horas y hasta máximo 24 horas porque esto ha demostrado tener beneficio a mediano y largo plazo en el paciente con COVID o sospecha de COVID que esté muy grave se tiene que valorar y hacer un análisis a conciencia de cuál es el beneficio de hacer una angioplastia en este paciente porque como vimos la mortalidad es más del 90% en paciente con un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST la estratificación es invasiva sólo cuando el paciente tiene alto riesgo es decir está inestable tiene cambios en el ST tiene agina refractaria y el paciente que no está inestable debería estratificarse o incluso ser dado de alta después de una etapa de compensación algo también importante es que hay que considerar las interacciones farmacológicas que tienen los medicamentos que se han estado probando que han sido múltiples con los antiagregantes sobre todo que se manejan en el síndrome coronario agudo concretamente clópido grel y ticagrelor sobre todo el ritonavir que puede disminuir el efecto farmacodinámico del clópido grel al contrario del ticagrelor que lo puede exacerbar entonces podríamos tener un mayor número de sangrados en conclusión la cardiopatía isquémica aumenta significativamente la mortalidad en los pacientes internados por COVID-19 y muchas veces su presentación se confunde y probablemente nos ha hecho subestimar la cardiopatía isquémica en estos días en estos meses se espera un aumento de los pacientes coronarios rezagados y complicados que vendrán seguramente muy mal o condiciones ya evolucionadas su manejo debe ser eficiente siguiendo las recomendaciones de las guías vigentes no hemos hecho ningún cambio sigue siendo el tratamiento recomendado por las guías europeas y americanas que nos rigen y se tiene que favorecer la intervención rápida del paciente con las medidas de protección adecuadas el tratamiento del infarto con elevación en la angioplastia primaria y como alternativa la trombolisis en quienes no tienen acceso a ella la proporción de pacientes con injuria miocárdica aguda en ausencia de coronarias obstructivas es mucho mayor en estos días y se requiere un doble triaje como les decía estimar la probabilidad de tener la infección estratificar la infección como tal y también la probabilidad de tener un infarto tipo 1 se favorece el uso de los métodos de imagen menos invasivos y solo los que van a cambiar nuestra conducta terapéutica muchas gracias y ya al final tendremos una sesión de preguntas muchas gracias carlos justamente al panel le agradezco al final se responderán sus preguntas por favor le voy a pedir que apaguen sus videos y al doctor Rodrigo Cebadúa quiero darle la bienvenida al doctor Rodrigo Cebadúa el doctor Rodrigo Cebadúa es un honor tenerlo aquí él es especialista en cardiomemología es además ecocardiografista y cardiólogo clínico del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México y es un experto en tema de TEP por eso hemos tenido el honor de poder anexarlo a este consenso para tratar el tema de TEP y él nos va a dar evidencia actual a nivel mundial y a través de él vamos a trabajar en el documento en el consenso de cardiología junto con algunos miembros de la sociedad gracias Rodrigo es un placer para mí tenerte aquí a nombre de la sociedad ecuatoriana de cardiología te damos la bienvenida y estás en tu casa Rodrigo adelante buenas noches ok vamos a comenzar en los siguientes minutos primero quiero agradecerles su invitación es un honor trabajar con todos ustedes en un tema tan importante en esta nueva epidemia en los siguientes minutos voy a hablarles de complicaciones trombóticas asociadas a COVID-19 y estoy atento para cualquier pregunta al final de la charla ok como sabemos la infección por COVID-19 se asocia a complicaciones trombóticas de acuerdo a algunas publicaciones internacionales estas complicaciones ocurren hasta en el 30% de los pacientes esto es más común en pacientes con infecciones severas pacientes críticos y pacientes con comorbilidades que predisponen a estados protrombóticos como fibrilación auricular dentro de las complicaciones trombóticas la trombología pulmonar es la causa más común seguida de trombosis venosa profundo infarto del miacarde y trombosis arterial en esta plática me voy a enfocar en embolia pulmonar y trombosis venosa profunda si bien sabemos que estas complicaciones pueden ser frecuentes es muy importante investigarlas y abordarlas adecuadamente porque se ha demostrado que hay un incremento en la mortalidad si bien la evidencia es limitada es importante hacer y continuar estudios clínicos que nos permitan incrementar el estudio de estas complicaciones en esta diapositiva les muestro algunas de las de las primeras autopsias que se hicieron estas mostradas en Alemania 12 autopsias de los primeros pacientes con COVID-19 donde se encontró que los pacientes aún son sin manifestaciones clínicas de tromboembolia pulmonar desarrollaron o se observó microangiopatía trombótica en esta serie la embolia pulmonar fue la causa de muerte en el 33% de los pacientes como les comento aún sin datos de tromboembolia pulmonar y más del 50% de los pacientes tuvo trombosis venosa profunda sin manifestaciones clínicas el espectro de alteraciones hematológicas en la infección por COVID-19 es una parte fundamental para el desarrollo de complicaciones protrombóticas el principal la principal alteración es el incremento en el número de cuando es mayor de 0.5 miligramos por mililitro se ha asociado a un incremento en el riesgo de estas complicaciones y se ve hasta en el 46% de los pacientes con infección por COVID-19 cuando este incremento es mayor a un miligramo por decilitro este incremento se asocia a un aumento en la mortalidad hasta de 18 veces algunas otras alteraciones que afectan o modifican las complicaciones trombóticas son la presencia de alteraciones en el fibrinógeno y trombocitopenia que suele ser leve como ya he mencionado en algunas de las pláticas y ya sabemos el espectro de la enfermedad por COVID-19 es muy amplio hay pacientes que cursan con infección leve asintomáticos con síntomas ligeros y hay otros pacientes que cursan con neumoría viral grave insuficiencia respiratoria sida y algunos otros pacientes con complicaciones cardiovasculares como miocarditis embolia pulmonar infarto choque séptico y hasta la muerte las complicaciones trombóticas pueden ocurrir en todo este espectro de enfermedades pero sin duda y lo que ya se ha demostrado es que es más común en pacientes con estados críticos e infecciones severas dentro de la fisiopatología de la desarrollo de complicaciones trombóticas también sabemos que la infección por COVID-19 incrementa la producción de citocinas inflamatorias como y algunos otros mediadores inflamatorios como factor de necrosis tumoral de interleucina 6 toda esta activación de mediadores inflamatorios ocasiona activación de la cascada de coagulación y aumento del riesgo protrombótico pero eso no es todo el daño o el problema para la formación y la la formación de trombos además es empeorado por algunos estados externos a la infección por el virus y estos principalmente son la inmovilización prolongada el estado crítico de los pacientes la historia de factores trombóticos como fibrilación auricular hipoxemia disfunción hepática y obesidad siendo uno de los factores más importantes entonces dentro de las complicaciones trombóticas tenemos principalmente complicaciones a tres niveles la más frecuente la embolia pulmonar a nivel venoso y la trombosis venosa profunda sin embargo algunas otras complicaciones frecuentes son a nivel arterial y a nivel microvascular y esto parte o de esto se parte para que algunos estudios sugieran la anticoagulación plena en pacientes sin evidencia de trombombolea pulmonar manifiesta en los siguientes minutos voy a hablarles brevemente de las recomendaciones que hay en relación a profilaxis diagnóstico tratamiento y en seguimiento a algunos pacientes en relación a la tromboprofilaxis es muy importante valorar el riesgo protrombótico en todos los pacientes la principal escala que debemos utilizar es la escala padua y evaluar el riesgo hemorragico principalmente por la escala intro sin embargo estas escalas no deben ser el único punto para decidir el tratamiento anticoagulante en los pacientes debemos individualizar a los pacientes y el riesgo protrombótico y el estado de severidad de la infección en el caso de la escala padua más de cuatro puntos nos definen un alto riesgo protrombótico y la necesidad del tratamiento anticoagulante más invasivo una piedra fundamental en el tratamiento de las complicaciones trombóticas es que todos los pacientes hospitalizados deben recibir profilaxis esto es independiente de la severidad de la enfermedad y a menos que existan contraindicaciones en caso de contraindicaciones se deberá iniciar profilaxis mecánica con medidas compresivas o dispositivos de compresión intermitente y es importante considerar el ajuste de dosis a dosis intermedias o dosis altas de anticoagulación como anticoagulación terapéutica en pacientes con enfermedad crítica y algunos pacientes con factores de riesgo protrombóticos este punto es el punto que está en discusión actualmente en relación a qué tanto tratamiento anticoagulante se debe dar a los pacientes con estados críticos o riesgos protrombóticos si bien hay un grupo de médicos o de grupos que sugieren que esta trombosis microvascular es suficiente para incrementar la mortalidad y por eso se debe dar tratamiento anticoagulante pleno y no hay estudios que demuestren que este tratamiento es seguro en ausencia de complicaciones macrovasculares manifiestas estos estudios que han intentado demostrar un beneficio del tratamiento anticoagulante más agresivo se basan principalmente en algunos estudios y algunos de los beneficios del tratamiento anticoagulante en estudios de CIRA se ha demostrado que los niveles de exigenación mejoran tras el inicio del tratamiento anticoagulante a dosis intermedias o altas y de ahí se basan para sugerir que la anticoagulación puede disminuir la mortalidad además se ha demostrado que el tratamiento anticoagulante tiene propiedades antiinflamatorias y es capaz de reducir el daño endotelial este estudio realizado por TAN y colaboradores uno de los más importantes los que se basa para decidir el tratamiento anticoagulante a dosis altas incluyó 419 pacientes con infección severa de estos 99 pacientes recibieron tromboprofilaxis durante 7 días de forma continua y se demostraron dos cosas muy importantes la primera de ellas es que el 27% presentó embolia pulmonar confirmada a pesar del tratamiento con tromboprofilaxis y la segunda es que los pacientes que recibieron tromboprofilaxis y que tenían criterios de CID o elevación de dímero D mayor de 3 microgramos por mililitro presentaron reducción de la mortalidad en el caso de elevación del dímero D esta disminución de la mortalidad fue del 20% del 30% así 52% y como pueden ver en la tabla aún con un incremento en el dímero D más de 2 veces el límite superior normal ya se observa disminución de una mortalidad sin hallazgos estadísticamente significativos cuando esta incrementa más de 6 veces o más de 3 microgramos por mililitro se observan diferencias significativas para reducir la mortalidad en esta gráfica vemos nuevamente el incremento de la mortalidad a 28 días en relación al tratamiento anticoagulante en pacientes con anticoagulación únicamente profiláctica como podemos ver cuando este incremento era más de 6 veces el valor normal hubo diferencias significativas en la mortalidad aún con o sin presencia de tromomoblia pulmonar manifiesta este otro estudio que estudiaron 184 pacientes también con profilaxis en todos ellos se buscó determinar la incidencia acumulada de tromomobolia complicaciones trombóticas y tromomobolia pulmonar en pacientes en estado crítico en este estudio podemos observar que las complicaciones trombóticas son frecuentes aún más de 15 o 20 días después del inicio de los síntomas y de la estancia en terapia intensiva hasta 30% de los pacientes se complican con complicaciones trombóticas a pesar del tratamiento con profilaxis con anticoagulante y sin duda confirma que la causa más frecuente de estas complicaciones es la tromomobolia pulmonar seguido de trombosis venoso profunda evento vascular cerebral parto del miocardio y bueno estos pacientes tienen un incremento en riesgo de muerte de 5 veces si bien es controversial el uso de anticoagulación a dosis intermedia definida como 0.5 miligramos por kilo cada 12 horas o anticoagulación terapéutica en pacientes que no tienen diagnóstico confirmado o no hay sospecha de complicaciones trombóticas hay algunos estudios o algunos grupos que utilizan el número de fibrinógeno y la presencia de un estado crítico para utilizar estas dosis de anticoagulación como les comenté esto parte en que se sospecha que hay una mejoría de la trombosis microvascular y de la disfunción orgánica sin embargo ningún estudio ha demostrado una mejoría en la supervivencia actualmente la evidencia es muy limitada no hay ningún estudio que avale la seguridad de anticoagulación a dosis intermedia o dosis altas en pacientes con COVID-19 sin embargo todavía están ocurriendo muchos estudios en relación a esto en esta tabla publicada por la revista de hematología muestro algunas de las recomendaciones para tromoprofilaxis en pacientes hospitalizados por COVID como una de las cuestiones más importantes todos los pacientes deben monitorizarse continuamente con pruebas de coagulación y merodefico en tiempos de coagulación y plaquetas cada 24 a 48 horas de acuerdo al riesgo del paciente además se debe considerar administrar profilaxis en todos los pacientes hospitalizados y esta profilaxis puede ser escalada en pacientes en estado crítico o con SIRA cuando hay alto riesgo protrombótico la anticoagulación terapéutica queda limitada únicamente para el caso de sospecha de complicaciones trombóticas o confirmación de la misma hablando de las recomendaciones ahora que tenemos para la tromoprofilaxis se debe iniciar tromoprofilaxis en todos los pacientes hospitalizados sin contraindicaciones por anticoagulación en caso de que exista contraindicación se debe iniciar profilaxis mecánica con dispositivos de compresión mecánica en pacientes con enfermedad severa o medias compresivas en enfermedad leve a moderada en pacientes en estado crítico con bajo riesgo protrombótico se debe administrar únicamente tromboprofilaxis y en pacientes en estado crítico consideran terapéutica o intermedia de acuerdo al riesgo de sangrado y al riesgo protrombótico ahora les hablaré un poco del diagnóstico a diferencia de la tromboembolia pulmonar aguda que vemos rutinariamente en este caso de tratarse de una epidemia debemos utilizar algunas otras herramientas diagnósticas para el diagnóstico lo más importante es la sospecha clínica si no sospechamos que un paciente tiene complicaciones trombóticas vamos a realizar el diagnóstico otras de las piedras importantes para el diagnóstico son la ecocardiografía y la presencia de marcadores y finalmente el ultrasonido pulmonar puede ser útil en evaluar la severidad de las lesiones pulmonares cuando no contemos con radiografía o tomografía y ver si hay concordancia del daño pulmonar con la severidad de la hipoxemia o las complicaciones respiratorias y finalmente tiene un papel limitado la angiotomografía debido al riesgo de contagio como voy a ver más adelante es importante diferenciar los pacientes que tienen en los que se sospecha tromboembolia pulmonar o complicaciones trombóticas al ingreso uno de los puntos más importantes es la presencia de disnea súbita una disnea o hipoxemia con presentación súbita y pacientes que presentan daño pulmonar leve a moderado con títulos muy altos de dimerode en los pacientes con que se encuentran en terapia intensiva o hospitalizados la sospecha debe basarse en la presencia de deterioro hemodinámico o respiratorio que no sea concordante con los signos radiográficos especialmente asociada a títulos altos de dimerode en pacientes que estén hospitalizados con ventilación espontánea tengan datos de severidad se debe sospechar en caso de inicio o progresión de disnea con presentación súbita y elevación de biomarcadores es muy importante que no deben realizarse ordinariamente las escalas de predicción para tromboembolia pulmonar debido a que la infección por COVID-19 es suficiente para desarrollar complicaciones trombóticas así que antecedentes y algunas otras situaciones disminuyen el rendimiento diagnóstico de estas pruebas en relación a la utilidad del dimerode esto también pierde su valor en pacientes con COVID-19 debido a que un número importante de pacientes con infección por COVID-19 tienen elevación de dimerode a títulos altos a pesar de que no tengan complicaciones trombóticas la utilidad del dimerode únicamente es al realizar determinaciones seriadas que muestren un incremento progresivo o súbito de estas determinaciones asociado a un aumento del deterioro respiratorio y signos de disunción ventricular derecha algunos estudios han intentado determinar un punto de corte para establecer una alta sospecha de complicaciones trombóticas principalmente tromboembolia pulmonar el que les muestro aquí estableció un punto de corte de más de 2600 manogramos por mililitro con una sensibilidad de 39% y una especificidad de 59% para determinar la presencia de tromboembolismo venoso algunas otras publicaciones sugieren que un número mayor de 1500 tiene un buen rendimiento diagnóstico sin embargo todos estos estudios desafortunadamente se han hecho en pocos pacientes en relación al pro-BNP y a la troponina es muy importante que cuando se observa la elevación de estos biomarcadores hay que descartar lesión por cardiopatía del lado izquierdo o algunas otras causas que le dan estos biomarcadores antes de sospechar o confirma el diagnóstico de tromboembolia pulmonar uno de los parámetros del punto angular en el diagnóstico de tromboembolia pulmonar es la ecocardiografía los más importantes que vemos en pacientes con hipertensión pulmonar asociado a tromboembolia pulmonar son signos de sobrecarga ventricular derecha un incremento en la dilatación de cavidades derechas y una relación de ventrículo derecho ventrículo izquierdo mayor de 1 la presencia de signos de hipertensión pulmonar deben pasarse principalmente en la velocidad de reacusión de la arteria debido a que el estado tríplico de la presencia de la ventilación y también el diagnóstico de algunos otros signos de hipertensión pulmonar algunos otros signos de tromboembolia pulmonar como el signo de McConnell el signo de 60-60 que nos habla de una presión sistólica de la arteria pulmonar menor de 60 y un tiempo de aceleración de 60 milisegundos y datos de disfunción ventricular derecha los marcadores de disfunción ventricular derecha tienen poca sensibilidad para la presencia de tromboembolia pulmonar sin embargo en relación con otros marcadores pueden ser útiles y algunos otros de los marcadores cardíacos que se han estudiado y ahora recientemente también en la infección por COVID-19 es la alteración y la deformación del ventrículo derecho recientemente se publicó un artículo que estableció que la deformación una alteración en la deformación del ventrículo derecho es el principal factor de riesgo más que la severidad del SIDA y algunas otras marcadores como la presencia del tímero de atitud los altos entonces es importante que en la medida de lo posible realicemos esta búsqueda intencionada de alteraciones en la deformación y además nos sirve para descartar patologías de lado izquierdo como les muestra en la imagen los puntos más importantes que nos ayudan a incrementar la sospecha diagnóstica es datos de sobrecarga del ventrículo derecho y crecimiento de cavidades derechas no es necesario que un cardiólogo ecocardiografista realice este estudio hay algunos estudios que han utilizado algunos puntos específicos para la evaluación de cavidades derechas y de patrones ecocardiográficos que son de utilidad y no deben ser realizados en manos de un ecocardiografista lo más importante es evaluar cavidades derechas el crecimiento de estas cavidades y los datos de hipertensión pulmonar como les comento la velocidad de recorbitación tricuspida la más importante para evaluar la presencia de hipervención pulmonar y tromboembolia pulmonar en relación al ultrasonido de miembros pélricos por compresión es un estudio ampliamente disponible rápido seguro tiene beneficio en pacientes con inestabilidad hemodinámica y en ausencia de angiotomografía o ecocardiografía un resultado positivo no confirma la presencia de tromboembolia pulmonar sin embargo esta puede presentarse hasta en el 50 70% de los pacientes sin embargo un resultado positivo si es suficiente para iniciar la anticoagulación terapéutica por el contrario un resultado negativo no descalza la presencia de tromboembolia pulmonar y en caso de sospecharse se deberán hacer algunos otros estudios diagnósticos como tomografía o ecocardiografía durante la epidemia el uso de angiotomografía pulmonar se encuentra limitado se debe evaluar el riesgo contra el beneficio del mismo debido al alto riesgo de contagio del personal de salud la inestabilidad hemodinámica la probabilidad de lesión renal y la radiación que esto implica este únicamente se recomienda realizar en casos de duda diagnóstica con otros métodos no invasivos como ecocardiografía y el ultrasonido de miembros pérdicos pues mencionaba hace un momento que el ultrasonido pulmonar puede ser de utilidad para evaluar no la presencia de tromboembolia pulmonar sino la severidad de las lesiones pulmonares cuando veamos o cuando observemos que hay daño pulmonar ligero en presencia de marcadores cardíacos o inestabilidad hemodinámica o respiratoria muy alta podemos sospechar tromboembolia pulmonar en la tomografía en esta tomografía es un paciente con COVID-19 la tromboembolia pulmonar de ramas centrales principales siempre que evaluamos una tomografía con sospecha de tromboembolia pulmonar en pacientes con COVID-19 es importante intentar descartar algunos infartos pulmonares debido a que estos se pueden infectar estos infartos pulmonares se ven con base triangular hacia la pleura y es común que los pacientes que presentan tromboembolia pulmonar con COVID-19 presenten infartos pulmonares infectados y eso nos podría hacer sospechar de tromboembolia pulmonar no tiene nadie conectado ¿no? Doctor Endara por favor podría apagar su audio Doctor Endara disculpe por favor apague su audio Con relación al tratamiento la anticoagulación para los casos confirmados de tromboembolia pulmonar y trombosis venosa profunda es anticoagulación en dosis terapéutica ya sabemos el anticoagulante de elección es la heparina de bajo peso molecular debido a que nos evita estar tomando muestras innecesarias al paciente para la determinación de tiempo parcial de tromboplastina esto se recomienda cuando hay embolia pulmonar confirmada cuando hay sospecha alta de embolia pulmonar por dímulo de marcadores cardíacos ecocardiografía ultracción y de compresión de miembros pélvicos y allá los dos clínicos compatibles con trombosis venosa la elección es la heparina de bajo peso molecular en pacientes con trombosis de pene inducida por heparina se recomienda administrar la fondaparinux y de ser posible se recomienda que en todos los pacientes con tratamiento anticoagulante pleno se realicen determinaciones de niveles de antidiesa para normal conducta esto se sugiere que se haga en caso de ser posible principalmente en pacientes obesos o con factores que nos podrían hacer sospechar resistencia a la heparina la trombolisis tiene un papel limitado en pacientes con tromboembolia pulmonar asociada a COVID-19 únicamente lo debemos reservar en casos de tromboembolia pulmonar de riesgo alto la trombofragmentación y los estudios hemodinámicos también deben ser limitadas situaciones críticas en pacientes con riesgo intermedio sea este bajo o alto el tratamiento con anticoagulación plena debe ser la piedra angular del tratamiento la trombolisis únicamente debe ser para rescate en estos pacientes y bueno en relación al seguimiento hasta ahora no hay información disponible de los pacientes con tromboembolia pulmonar asociada a la infección por COVID-19 estos pacientes deben continuar anticoagulación oral durante 3 a 6 meses y se considera que estos pacientes tienen un alto riesgo para desarrollar tromboembolia pulmonar crónica entonces durante el seguimiento aún si bien no está definido hasta el momento es muy importante tener en mente que estos pacientes deben abordarse si presentan síntomas sugestivos de hipertensión pulmonar como tromboembolia pulmonar crónica más adelante durante el seguimiento y las publicaciones que se vayan realizando vamos a ver si será necesario hacer un gamagrama de ventilación perfusión a todos los pacientes o nos limitaremos a los pacientes con síntomas o con antecedentes de tromboembolia pulmonar finalmente para concluir las complicaciones tromombólicas de la infección por COVID-19 son frecuentes estas son más importantes cuando una infección es severa y cuando hay comorbilidades que aumentan el riesgo de complicaciones tromombólicas aún la evidencia es muy limitada es necesario realizar estudios para evaluar las dosis de anticoagulación en pacientes de alto riesgo como les mencionaba hace un momento aún hay mucho debate en las dosis de anticoagulación en pacientes sin diagnóstico de complicaciones tromboembólicas pero con alto riesgo para desrabiarlas incluso hay algunos autores que sugieren que el desarrollo de tromboembolia pulmonar es mucho más común de lo que vemos esto debido a las publicaciones de las autopsias que hay hasta el momento y que más adelante vamos a empezar a ver manifestaciones de estas complicaciones bueno hay que considerar este riesgo de infradiagnóstico y realizar a todos los pacientes un seguimiento estrecho y eso sería todo muchas gracias Rodrigo Cebadú ha sido fabuloso su presentación agradezco recordar el panel que las preguntas serán hasta el final vamos a recortar por motivos de tiempo un poco tratar de ser un poco más deficientes en el tiempo vamos a cambiar el orden de las preguntas por un motivo técnico y bueno me voy a preparar con mi pregunta y bueno me introduciré yo mismo a la presentación yo soy el doctor Roberto Arregui es un gusto y es un placer estar aquí con todos ustedes yo soy cardiólogo clínico soy estoy liderando el 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 consenso en el brazo de cardiología soy cardiólogo ecocardiografista y trabajo en el hospital docente Calderón y hospital Axis es para mí un placer presentar ante ustedes este consenso que es un esfuerzo realmente de todos los colegas y les agradezco por permanecer hasta esta hora aquellos que todavía permanecen en la sala bueno sin más que decir vamos a hablar de la siguiente pregunta quizás la más complicada la más controversial por el contenido un momento bien listo pues bueno este es la este es mi grupo con el que he trabajado y voy a desarrollar muy brevemente la pregunta que hemos desarrollado ha sido básicamente para responder lo que el consenso multidisciplinario que está trabajando a través del COE nos ha solicitado y es una pregunta técnica que le hemos respondido de manera técnica como cardiólogos esta pregunta se replicó dentro del consenso interino multidisciplinario de la mesa del COE está asistiendo en un esfuerzo de académico por tratar de resolver algunos temas relacionados con la terapéutica y es así que nos hemos propuesto hacer este reto de determinar cuáles son las complicaciones que pueden presentarse en los pacientes con infección por SARS-CoV-2 y con el tratamiento propuesto y básicamente va enfocado en la parte del tratamiento con hidroxicloroquina y cloroquina bueno sin comentarles este es el contenido estos son los temas que vamos a tratar y al final haremos conclusiones bueno de manera muy breve de manera introductoria sabemos que la hidroxicloroquina la cloroquina su actividad principal a nivel cardiovascular o los efectos adversos están mediados por principalmente su depósito lizosomal son moléculas lipofíricas y al final de cuentas lo que hacen es generar acúmulo y es por eso que la primera efecto adverso que vemos es a nivel de retinopatías la cardiotoxicidad cardíaca está principalmente dada por alteraciones en la conducción miocardiopatía y se ha descrito en series hipertróficas y algunas restrictivas hay series que demuestran que hay contenido de pacientes con bloqueo ventricular y taquiarritmias y lo que más concierne a la actualidad por el efecto que tiene sobre combinado con los macrólidos es la prolongación del intervalo QT a través de la inhibición de la corriente IKR de la fase 3 del potencial de acción que es donde van a intervenir algunos genes que tienen esa capacidad de que sea en esta zona este segmento el más más propenso a tener estas alteraciones entonces bueno qué es lo que contamos actualmente la evidencia y es la magnitud del problema es que existe evidencia actualmente a favor y en contra la evidencia a favor demuestra un beneficio teórico in vitro en muchos estudios existen resultados favorables que advierten defectos adversos y restrigen su uso a la población específica es lo que dicen las poblaciones con principalmente en ensayos los poquísimos ensayos clínicos que han hecho en estas poblaciones y restringen el uso de una población específica y que los estudios son pequeños y observacionales los que han descrito el beneficio y que abogan a favor aquellos que abogan en contra hablan de lesión miocárdica primero asociada a SARS-CoV-2 y el incremento del riesgo de arritmes por prolongación del QT tenemos ensayos clínicos pequeños con prolongación del QT por una población específica tenemos ensayos clínicos pequeños de fase 2 desde cloro COVID donde demostró efectos adversos cardiovasculares a dosis altas y existen estudios observacionales grandes como el de Lancet el de BMJ que no demuestran beneficio y que a la actualidad están en algunos casos siendo cuestionados es por eso que a la actualidad pues la OMS ha dado una alerta y considera perdón considera que el tema se debe tratar con precaución y finalmente advierte la necesidad de farmacovigilancia pues bien entonces la recomendación es desde el consenso es que en ausencia de evidencia clara con respecto al tratamiento de hidroxicloroquina cloroquina o ritonavir como monoterapia o en combinación con otros fármacos incluyendo antibióticos para tratar la sobreinfección y la citromicina principalmente y considerando las complicaciones cardiovasculares de pacientes con infección por SARS-CoV-2 se debe garantizar las medidas de seguridad para reducir impacto a los efectos adversos cardiovasculares al uso de tratamientos propuestos con el consenso de cardiología hace un análisis dice que no se recomienda la asociación de dos o más medicamentos que tengan el potencial de incrementar el intervalo QT y esto incluye antibióticos para tratar la sobreinfección como citromicina no se recomienda el uso de hidroxicloroquina a dosis altas considerando los efectos adversos cardiovasculares asociados demostrados en ensayos clínicos controlados hacemos hincapié en el cloro COVID que veremos más adelante bien recomiendo que las unidades que reciben pacientes SARS-CoV-2 cuenten con un equipo de electrocardiografía o a su vez un método de registro de trazado de ritmo electrocardiográfico ya sea telemetría impresión del monitor monitores portátiles para eventos para uso exclusivo de los pacientes en condición de aislamiento con el fin de garantizar las recomendaciones que citamos a continuación y vienen nuestras recomendaciones uno es medir el intervalo QT corregido mediante la fórmula ABC de preferente de mente y utilizando y damos una sugerencia utilizar para que sea más fácil aplicaciones móviles determinar si existen trastornos hidroelectrolíticos y en caso necesario corregirlos antes de la administración de estos fármacos recomendamos mantener los niveles de putasio más de 4 y de magnesio más de 2 tengo perdón estoy teniendo un poco de problema una disculpa establecer si el paciente toma actualmente medicamentos con el potencial de incrementar el intervalo QT o si existe intervenciones farmacológicas con la terapia propuesta para infección por SARS-CoV-2 para lo cual se recomienda valerse aplicaciones móviles como la que estamos recomendando u otras obtener el puntaje de TISDAE es muy importante para tratar de predecir la prolongación del QT esto ya veremos en el anexo 2 y contraindicar si el paciente tiene QT corregido mayor a 500 si el puntaje de TISDAE es mayor a 11 si el paciente prolonga en el monitoreo electrocardiográfico en relación al basal más de 60 milisegundos es decir un delta si tiene un síndrome de QT largo o si tiene antecedente de tacardia ventricular si el intervalo QT corregido es de entre 450 y 59 años se debe individualizar de acuerdo al perfil clínico del paciente recomendamos algunos algoritmos los cuales les señalaré más adelante y se debe realizar un seguimiento de electrocardiogramas seriados y nuestra recomendación es de manera inicial a las 3 a las 4 horas cada 48 72 horas al séptimo día y al finalizar el tratamiento si se realiza la prescripción que sea para casos confirmados únicamente de pacientes SARS-CoV-2 única y exclusivamente de manera hospitalaria dentro de protocolos de investigación clínica y en el caso de que se administre fuera de un entorno de investigación se debe incorporar el consentimiento informado las unidades que prescriben deben contar con un equipo de cardio desfibrilador marcapasos transdérmico y marcapasos temporal transcutáneo además de un equipo de cardiografía para garantizar el diagnóstico y considerando también los efectos adversos y además las complicaciones cardiovasculares asociadas a SARS-CoV-2 entonces ¿cuál es la justificación? en evidencia a favor tenemos un estudio de Chen de 62 pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 es un ensayo clínico controlado por favor podemos pegar el micrófono son 22 pacientes a los cuales se les administró 400 miligramos de sulfato hidroxicloroquina y controles con terapia únicamente de soporte lo que quiero señalar con esto es que en este estudio básicamente lo que nos interesa es que no a todos los pacientes se les administró hidroxicloroquina y esto quiero dejar por sentado solo se excluyeron a pacientes que estaban en estado crítico que tenían retinopatía que tenían bloqueos en la conducción y otras arritmias que tenían enfermedad hepática embarazados o lactancia y pacientes con insuficiencia renal grave los resultados la recuperación de la temperatura corporal con hidroxicloroquina la mejoría en los hallazgos tomográficos y otro fueron también la mejoría en cuanto a los síntomas de tos eso fue lo que demostró el estudio de Chen que es de los pocos ensayos clínicos controlados que actualmente se dispone que son pequeños pero que dan cuenta del beneficio básicamente en parámetros clínicos entonces el estudio cloro-covid aunque muchos no le dan la importancia que es pero hay que considerar que esto es un estudio un ensayo clínico de fase 2 justamente para determinar cuál es el efecto de las dosis altas versus dosis bajas de la administración de cloroquina se compararon dos grupos dosis altas versus dosis bajas y se determinó resultados principalmente en cuanto a lo cardiovascular hubo elevación de enzimas en ambos grupos 8% de todos los pacientes presentaron miocitis 37% de la elevación de CK a CK fue en el grupo de dosis altas comparado con 301 no hubo diferencias lo que sí hubo diferencias en la prolongación del QT mayor a 500 milisegundos al segundo día en el grupo de dosis altas igual taquicardia ventricular aquí hay un error fue únicamente en dosis altas y la letalidad fue de 39% comparado por 15% por eso se al aproximadamente décimo tercer día se suspendió este estudio este ensayo clínico controlado la corte prospectiva de 90 pacientes con neumonía es un estudio que se realizó a nivel de Boston y comparaba la hidroxicloroquina versus hidroxicloroquina con la citromicina y lo que trataban de determinar era la media del incremento del QT el QT corregido y el delta de QT y hubo diferencias significativas en aquellos pacientes que adicionalmente a la hidroxicloroquina tomaban la citromicina con una diferencia por ejemplo en el QT con la mediana de incremento intercuartil de 23 10 a 40 milisegundos quienes tenían más probabilidad de presentar QT prolongado los pacientes que tenían diuréticos y que tenían un QT basal mayor a 450 milisegundos con un otro de 7.1 ahora el que ya es sonado el estudio multicéntrico observación de 95 mil pacientes cuestionado también y fueron 671 centros a nivel global con un control de 80 mil 81 mil pacientes y un grupo al cual se le administró cloroquina sola cloroquina macrólido hidroxicloroquina hidroxicloroquina con macrólido se hace un análisis multivariado y finalmente la supervivencia de manera independiente se demuestra mayor en el grupo control fue de 9.3 comparado con el resto que está mencionado 16 22 18 y 23 y cuáles factores de riesgo se asociaron más a arritmias en este grupo así lo lo presenta lancet la enfermedad coronaria la insuficiencia cardíaca los antecedentes de arritmia y la época el estudio finalmente hace un análisis multivariado para determinar cuáles fueron los eventos de arritmias asociados a cada uno de los de los grupos y en el grupo control fue una en el análisis multivariado en el grupo control fue de 0.3 por ciento comparado contra 6.1 en el grupo de cloroquina solo 8.1 en el grupo de cloroquina con macrólido 4.3 con hazard ratio de 3.5 a mencionar en el grupo de hidroxicloroquina solo y en el grupo de hidroxicloroquina con macrólido 6.5 por ciento en total con un hazard ratio de 4 bien entonces ¿cuál es nuestra propuesta? nuestra propuesta como el flujo en caso de que se llegara a administrar estos medicamentos que es nuestra realidad la propuesta es que los pacientes que tienen diagnóstico de SARS-CoV-2 y que van a recibir lo que se han considerado recibir estos medicamentos tienen que cumplir todas estas estrategias en el flujo si tiene antecedentes de cardiopatía o complicaciones cardiovasculares tenemos que tener precaución individualizar y si es necesario considerar la valoración por un especialista a todos se les debe realizar un electrocardiograma un método de registro de ritmo electrocardiográfico con la intención de medir el intervalo QT es importante descartar que si el paciente tiene síndrome QT largo tiene antecedente de taquicardia ventricular este paciente estaría contraindicado el uso de estos medicamentos entonces aquí como lo señalo entonces si este paciente se debe hacer un electrocardiograma las medidas que ya mencionamos y en caso de que tenemos un QT mayor a 500 milisegundos contraindicamos como lo habíamos mencionado perdón bien otras medidas que tenemos que hacer como ya mencionamos es determinar el delta del QT y si la prolongación es mayor a 60 milisegundos también debemos contraindicar y las otras aseveraciones con respecto a qué paciente se beneficia de perdón requiere precaución con respecto al uso y al tratamiento con hidroxicloroquina se basa en esto ¿qué pasa si tenemos un rango entre 400 450 y 500 debemos individualizar? si es prepuber y es menor a 460 si es hombre es menor a 470 o es mujer menor a 480 en estos pacientes se puede considerar tomando todas estas medidas que es determinar los trastornos electrolíticos evitar el uso de diuréticos evitar el uso de fármacos proarrítmicos mediante las aplicaciones que estamos sugeriendo y obtener el puntaje de TISDAE si el puntaje de TISDAE es mayor a 11 contraindicar y en el caso de que sea de 7 a 10 tomarlo con precaución entonces estas son las el puntaje de TISDAE cual ustedes ya lo conocen y la fórmula de BASED para utilizar para corregir el QT entonces considerando la evidencia limitada del beneficio como conclusión en estudios pequeños observacionales la evidencia de efectos adversos cardiovasculares en estudios observacionales grandes y ensayos clínicos de fase 2 al igual que estudios observacionales sin beneficio se recomendó el consenso de cardiología de la mesa técnica que debe considerarse la no recomendación o la administración de la hidroxicloroquina hasta poder revisar la evidencia y se recomendó considerar la metodología del DELFI para poder hacer una votación en consenso con el consenso multidisciplinario se sugiere que en caso de que se administre estos medicamentos se debe desarrollar todas las medidas mencionadas incluyendo el ingreso a un ensayo clínico controlado y aplicar los consentimientos informados no recomendamos la terapia combinada con macrólidos no recomendamos las dosis altas con hidroxicloroquina y se recomienda la aplicación de flujos para determinar aquellos pacientes que no se benefician de estas terapias y es imprescindible la farmacovigilancia se aplique a estas terapéuticas eso es les agradezco mucho y las preguntas las responderé hasta el final bien vamos a continuar esta esta presentación con el doctor Edgar me olvidé de comentar estoy compartiendo computadora con el doctor Edgar y bueno les voy a dejar con él muy buenas noches muchísimas gracias por la invitación es un verdadero placer compartir con este grupo de cardiólogos vamos a a conversar sobre un tema muy pero muy interesante que mirada todas las complicaciones que tiene el SARS-CoV-2 COVID es un tema apasionante y está dentro de la terapéutica y la pregunta que me han asignado y que nos permite y me permitió trabajar con este grupo tan interesante de médicos con la doctora Jenny Ortiz y con Luis Narváez pues ellos que son expertos y que conocen muy bien de la materia me guiaron muy bien para entender cuáles son las recomendaciones o las consideraciones de un programa de rehabilitación cardíaca en pacientes post SARS-CoV-2 COVID bueno vamos a trabajar este contenido y creo que no no sobran las palabras pero sí las evidencias la pandemia ha acabado prácticamente con todos los servicios de cardiología y los programas de rehabilitación cardíaca por supuesto no se iban a salvar pero se han ido recomponiendo y la foto es una evidencia de que un programa de rehabilitación cardíaca puede trabajar en el momento de la pandemia pero es necesario saber y estratificar muy bien a los pacientes y los servicios de rehabilitación cardíaca se están coordinando se están reorganizando los italianos los españoles todo el mundo está reorganizando la actividad para saber qué hacer con ellos y nosotros pues vamos a introducir el tema porque nos parece muy interesante hemos recomendado que todos los pacientes que estén o que hayan tenido complicaciones o que tengan cardiopatía y hayan tenido infección con el SARS-CoV-2 o que hayan tenido la COVID deben y es necesario que ingresen a un programa de rehabilitación cardíaca y se debe incluir a todos los pacientes a los que tienen cardiopatía previa a los que tienen conservación de la cardiopatía por la infección o aquellos que tienen complicaciones cardiovasculares propias o secundarias a la infección también hemos recomendado que se haga una estratificación de riesgo a cada uno de los pacientes como hemos hecho siempre en el programa de rehabilitación cardíaca o se hace en el programa de rehabilitación cardíaca y que los pacientes que tienen una estratificación baja de riesgo pueden hacer justo por la pandemia por la dificultad de la infección etcétera aunque no haya una adherencia muy importante pueden hacer el programa y deben hacer el programa a distancia o por telemedicina también es muy importante que en las recomendaciones que el paciente no venga de manera inmediata al alta sino que venga posterior a tres semanas al alta también hemos recomendado una de las recomendaciones muy importante es el abordaje psicológico de los pacientes que se han recuperado del SARS-CoV-2 una recomendación muy importante y que tiene cabida en este momento de la pandemia es el hecho de no que no es pertinente el uso para la estratificación del riesgo de la banda sin fin es decir de la ergometría sino que este procedimiento lo cambiamos por una caminata de seis minutos que está absolutamente recomendada incluso antes de la pandemia lo habitual que hacemos que es el monitoreo electrocardiográfico y que los programas de rehabilitación cardíaca sean muy bien organizados para evitar contagio del personal sanitario un punto de buena práctica médica es la reorganización del espacio físico es necesario reorganizar todas las actividades pero además los espacios donde vamos a trabajar entonces ampliar las áreas optimizar la ventilación la distancia fundamental la distancia a más de dos metros de las personas que van a asistir al programa de rehabilitación el equipo de protección personal para el personal el uso de mascarillas y algo muy pero muy importante que es la higiene de manos que tiene que ser obligatoria ¿cómo vamos a justificar justamente toda esta pregunta y todo este problema? bueno la morbilidad cardiovascular conocida sabida sabemos cuántos son los números de morbilidad cardiovascular que tenemos en el país y en el mundo y cuál es el mejor método para restablecer al paciente o al individuo a su actividad normal laboral familiar etcétera los programas de rehabilitación cardíaca pero uno de los problemas es que no hay protocolos de rehabilitación cardíaca para los pacientes SARS-CoV-2 COVID-19 pero hemos hecho una reorganización y un reacomodo de los programas conocidos de rehabilitación cardíaca más o menos ajustados a los pacientes SARS-CoV-2 COVID-19 ¿cuál es el requisito para la atención? bueno que haya tenido la infección por supuesto pero puede ser sospechoso o positivo ahí hay una dificultad pero todos los que hayan superado la enfermedad que le hagan un electro que sea una caminata de 6 minutos para la estratificación y algo que puede ser un poco controvertido que es la evaluación cardíaca y pulmonar por ecocardiografía por ecografía y esto creo que es un punto un punto interesante que en el término de la semana probablemente ya esté absolutamente pautado que todos estos pacientes necesitan evaluación cardíaca y pulmonar por ecografía que se adapte el área donde vamos a trabajar y esto de acuerdo a la pandemia y que los ingresos sean pues los pacientes que han tenido infarto que tienen insuficiencia cardíaca arritmias complejas etcétera tenemos contraindicaciones conocidas y adoptamos las mismas que conocemos siempre para los programas de rehabilitación y una característica interesante es que una contraindicación absoluta para hacer la terapia la sesión el día que corresponde es la fiebre si el paciente tiene fiebre es preferible contraindicarle la sesión o contraindicarle la semana y ver cómo va a ser la progresión en los días sucesivos la estratificación de riesgo como habitualmente es la estratificación de riesgo tiene mucho mucho valor la fracción de inyección y los pacientes con bajo riesgo que tienen una buena fracción de inyección pero que además tienen una buena caminata en 6 minutos que abordan bastante tiempo en bastantes metros en la caminata pues deben hacerlo telemáticos en el domicilio y los otros pacientes que son medios altos son aquellos pacientes que están sintomáticos baja fracción de inyección y que tienen una capacidad funcional muy baja pues esos pacientes deben venir al hospital hacer una actividad intrahospitalaria y es mucho mejor y el rendimiento terapéutico es superior lo que comprende el programa de rehabilitación cardíaca son tres fases pero es muy interesante y nosotros hemos recomendado que la fase 1 que es intrahospitalaria no debe realizarse y no debe realizarse básicamente no porque el paciente no lo necesita sino porque la actividad sanitaria puede estar comprometida básicamente por el contagio o por la probabilidad alta del contagio de la enfermedad y que esto puede llevar a bajas del personal sanitario y esa es una de las razones más importantes por lo cual la fase 1 intrahospitalaria no se debe hacer la fase 2 que es la fase ambulatoria es una fase que puede durar entre 4 y 12 semanas depende del programa de cómo se lleve y es a la alta hospitalaria pero 3 semanas después de la alta hospitalaria que es muy importante para que el paciente esté en condición para que los procesos de contagio sean menores y para que haya mucho más seguridad para trabajar y la fase 3 que está denominada que es una fase de mantenimiento que dura toda la vida y eso básicamente para los pacientes de alto riesgo es muy importante la fase 3 y todos los problemas de rehabilitación cardíaca su piedra angular o donde se asientan básicamente es en lo educativo y lo educativo para los factores de riesgo para la enfermedad propia pero lo educativo aquí se va a visionar en la disminución de la propagación de la enfermedad entonces el lavado de manos el distanciamiento social esas son dos cosas muy importantes y el uso de la mascarilla quirúrgica que es la siguiente fase en que tenemos que educar a todos nuestros enfermos y educar todo el personal sanitario hemos querido dividir a estos pacientes en tres grupos un poco arbitrarios pero de acuerdo a lo que hemos revisado a lo que hemos visto en otros grupos de rehabilitación y la experiencia que hay pues un grupo 1 son pacientes con factores de riesgo cardiovascular que han pasado la enfermedad el grupo 2 son pacientes con cardiopatía previa pero que están sospechosos o positivos para el SARS-CoV-2 pero que tienen cardiopatía ya diagnosticada previo por angiografía por ECO o por algún otro método y el grupo 3 son pacientes que tienen cardiopatía secundaria a la infección y de acuerdo a eso los vamos a dividirlos y vamos a estratificarlos ¿qué elementos vamos a usar para la estratificación? bueno además de los habituales vamos a usar los marcadores de laboratorio la proteína C y el diverod como estos reactantes de fase aguda algunos biomarcadores como la tropolina y el peptidonatrioherético aunque no sean en todos pacientes pero los pacientes que tienen alguna expresión cardíaca o cardiovascular seguro que van a tener tropolina y peptidonatrioherético y van a ser de mucha utilidad y algunos marcadores metabólicos como la glicemia la hemoglobina glicosilada y el nivel de lípidos que sería siempre recomendable hacerlo después que el paciente egrese del hospital el registro de imágenes como lo comentaba al principio un electrocardiograma fundamental para ver el ritmo de base algunas contracciones ventriculares o alguna cosa muy interesante en el electro pero la eco creo que va a ser muy importante que aunque haya algunas diferencias en cuando como si es un focus un focus si es un eco completo si es un eco arreglado hecho por el cardiólogo hecho en la sala de hospitalización etcétera creo que es muy importante mirar la fracción de eyección el comportamiento de las cavidades etcétera y con eso tenemos bastante y puede ser tal cual como lo hacemos binario con el focus que si está bien o mal el ventrículo izquierdo y creo que el eco pulmonar se impone es un método muy interesante sensible específico y ayer se hablaba bastante del eco pulmonar y estamos mirando pacientes en convalescencia que siguen teniendo líneas B que tienen una gran engrosamiento de la pleura y que tienen pleura discontinua ya 15, 30 hasta 35 días después de haber superado la enfermedad y yo creo que esto es muy interesante y que va a ser muy interesante para el programa de rehabilitación cardíaca y la evaluación de la capacidad aeróbica vamos a insistir sobre ello porque creo que es muy importante y es definitivamente la caminata de 6 minutos y en este momento no recomendamos una prueba de esfuerzo convencional y por último una encuesta de calidad de vida antes de comenzar el proceso y al final que puede ser muy interesante para saber exactamente cómo se van a reincorporar nuestros pacientes a la vida habitual y a la vida laboral como último pues las complicaciones cardiovasculares y los antecedentes podemos esto todo recogerlo en un algoritmo muy sencillo y decir que los pacientes que han tenido SARS-CoV-2 COVID-19 posterior a 3 semanas a la alta hospitalaria pueden venir a un programa de rehabilitación que no vamos a hacer la fase 1 que preferimos disminuir la cantidad de contagios que se hace una certificación de riesgo y que esos son datos clínicos electrocardiográficos seguimos insistiendo en la función ventricular y en la capacidad funcional que la vamos a medir con caminata de 6 minutos y que si el riesgo es bajo entonces el paciente hace la rehabilitación en el hogar y los pacientes que tienen un riesgo intermedio un riesgo alto van a venir a la actividad intrahospitalaria y vamos a darle y a prescribirle un ejercicio de acuerdo a su capacidad funcional a su fracción de inyección y a todo eso que hacen los programas de rehabilitación para concluir creo que lo más interesante es que la mejor herramienta terapéutica para el control de los factores de riesgo cardiovascular para la reinserción de los individuos a la vida habitual son los programas de rehabilitación cardíaca y creo que eso nadie debe tener duda y los cardiólogos debemos cada día ser más sensibles a esta a esta indicación que la herramienta terapéutica más interesante es los programas de rehabilitación cardíaca pero debemos tener cuidado porque surgiendo la necesidad de precisar si la estratificación de riesgo habitual antes de la pandemia equivale o es necesario redimensionarla para no equivocarnos y poner a los pacientes que han sobrevivido a las SARS-CoV-2 COVID-19 en un contexto de alto riesgo y con esto agradecerle su atención y saber que las preguntas las vamos a responder al final muchísimas gracias muchísimas gracias doctor permítanme arreglarle esto un momento bien doctor le voy a pedir listo doctor si podemos compartir y vamos permítame introducirle brevemente por motivo de tiempo al doctor lamentablemente Edgar no lo presenté una disculpa es el escardiólogo ecologiatista del hospital Pablo Arturo Suárez y está desarrollando en realmente un centro de COVID que ha estado a la par con los pacientes en todo el manejo es admirable doctor todo su esfuerzo y su labor y desde la pandemia ha estado al tanto de todo lo que está ocurriendo y que mejor que él que darnos esa apreciación muchas gracias doctor muchísimas gracias a usted por invitarme y a qué gusto poder compartir con usted en este momento nos ha tocado por la tecnología que nos ha puesto aquí y por eso estamos con mascarilla respetando la norma muchas gracias perdón doctor Endara voy a introducir al doctor Endara el doctor Endara es cardiólogo Jorge Endara es cardiólogo clínico y ecocardiografista del hospital Leyes de Manta y hospital clínica del Sol es parte de la sociedad miembro de la sociedad europea de cardiología de la asociación de europea de imagen cardiovascular la sociedad de imágenes cardiovasculares de la sociedad interamericana la sociedad española de cardiología la sociedad ecuatoriana de reanimación cardiopulmonar de la sociedad ecuatoriana de cardiología el núcleo de Manaví adelante doctor tiene por favor compartamos su su pantalla ok ahí creo que esto es doctor Endara la presentación la vamos a pasar desde el máster por favor no necesitamos que comparta la pantalla está listo ok empecemos por favor gracias bueno buenas noches agradeciendo la presentación de Roberto pues vamos a empezar con un tema un poco controversial y bueno sobre todo de un desafío muy amplio tomando en cuenta que la reanimación cardiopulmonar durante estos 60 años ha ido perfeccionándose en base a estudios que se han ido realizando pero sin embargo aún no hemos logrado contestar todas las preguntas que se plantean durante un escenario de RCP y durante esta pandemia pues esa 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 cantidad de preguntas pues prácticamente han ido en aumento y lo peor de todo es que no tenemos una evidencia suficiente para poder responderlas incluso algunas preguntas no tienen respuesta aún durante esta pandemia bien durante las la pregunta que me han asignado el día de hoy son cuáles son las consideraciones de la reanimación cardiopulmonar y la reducción del riesgo de infecciones durante el manejo de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 COVID-19 ¿no? y bueno antes de empezar rápidamente recordar que toda la evidencia actual en RCP en COVID tiene un nivel de evidencia tipo C ¿ok? durante el mes de abril del 2020 la American Heart se reunió y actualizó su documento en conjunto con estas asociaciones para presentar más o menos la evidencia que está manejándose para los protocolos de COVID-19 y me parece importante presentar esta frase que todas las conocemos el primus non nocere primero no hacer daño pero en este caso vale la pena hacer una extensión en el personal de salud que atiende estos pacientes y si nosotros vemos si no puedes hacer el bien no hagas daño y en este caso si no hagas daño va encaminado a nuestro grupo de trabajo de reanimación y como introducción rápida el SARS-CoV-2 tiene un alto grado de propagación de contagios y esto es justamente por el número reproductivo que tiene entre 2 y 3 y es justamente allí por el cual se hicieron las modificaciones enfocadas básicamente en los equipos de protección personal para todos los reanimadores que actúan en un escenario de reanimación cardiopulmonar asimismo también tiene una mayor letalidad según la OMS cuando se la compara con la gripe común y la gripe H1N1 estos son los gráficos actuales en el cual por ejemplo vemos acá la cantidad de contagiados actualmente que van más o menos en 5.5 millones y en el Ecuador actualmente tenemos una cifra de 38.471 contagiados y una mortalidad que abarca alrededor de 360.000 fallecidos en el mundo y en el Ecuador actualmente el reporte del Ministerio de Salud Pública ubica con un número de 3.313 personas fallecidas y dentro de la introducción es muy importante recordar que esta enfermedad no solamente provoca como única etiología de paro cardíaco la hipoxemia sino que tiene otros aspectos y sus complicaciones durante su evolución como son el síndrome de Fustelargo ya muy dispundido en algunos documentos sobre todo asociado a las medicaciones que ya hablaron los presentadores anteriormente la cloroquina la citromicina la acidosis que bien puede ser por hipercambia o acidosis metabólica por fallo renal y asimismo la lesión miocárdica también ya muy bien documentada en estos pacientes y finalmente fallo multiorgánica y choque séptico que son pues como les digo otras de las causas que van a llevar el paro cardíaco en pacientes con COVID prácticamente resumiendo de todo lo que son las H y las T que la AJA documenta sus protocolos y una cosa importante es que los principios básicos de RCP son los mismos pero se enfatiza en la escena segura durante una parada cardiorespiratoria tal cual como lo dije y es una cosa que debemos de llevarnos en mente es que primero está nuestra protección ante un escenario de reanimación cardiopulmonar y bueno esto es uno de los pocos artículos que tenemos sobre paro cardiorespiratorio extra hospitalario en pacientes con COVID que se publicó incluso recientemente hace 48 horas en Lancet ok en el cual pues se hizo un estudio observacional en Francia y se pudo comentar como ven aquí un aumento de la incidencia por millones de habitantes durante esta pandemia que prácticamente del 13% se elevó un 26% con respecto a la incidencia de paro cardiaco extra hospitalario y en lo que respecta a los pacientes que llegaban vivos a los hospitales hubo una reducción dramática de casi prácticamente del 23% al 13% ¿sí? lo que habla de un pronóstico muy desfavorable en la reanimación en estos pacientes que bueno obviamente como son estudios observacionales hay algunos sesgos y que bueno pues son cosas que se tienen que plantear al momento de hacer igual un análisis al momento de enfrentar un escenario de reanimación cardiopulmonar bien es algo importante también en todo análisis de RCP y aquí parte todo pues es la cadena de supervivencias modificada para COVID-19 como vemos el primer paso muy importante que es hablarle fuerte al paciente sin tocarlo solamente estímulos verbales si no responde inmediatamente activar el servicio de emergencias y pedir el desfibrilador externo automático en el segundo paso muy importante la protección del personal que va a dar la reanimación cardiopulmonar es colocar su mascarilla facial protectora y luego colocarle una al paciente para evitar el riesgo de aerosol recordando que el RCP es considerado uno de los procedimientos generadores de aerosoles y el paso número 3 usar guantes y iniciar las compresiones torácicas de alta calidad a una frecuencia de 100 a 120 latidos por minuto como decía esto no ha cambiado y utilizar el desfibrilador externo automático si ya está disponible y seguir comprimiendo mientras llegue la ambulancia que usted ya activó por su llamada 911 dentro de las recomendaciones que se realizaron en este documento tenemos la primera que son que los equipos de salud deberían valorar cuidadosamente la probabilidad de supervivencia y un buen pronóstico a largo plazo de manera individualizada y aplicar criterios estandarizados de valoración para maximizar el beneficio del bien común esto es un nivel de evidencia B no dar RCP a pacientes que han dejado escritas voluntades anticipadas donde se rechazan medidas de RCP con un nivel de evidencia C la seguridad del reanimador se vuelve a hacer hincapié en esto es importante ya sea lego un profesional sanitario en lo cual no se recomienda RCP cuando no se puede garantizar la seguridad del reanimador entonces uno puede igual en todo caso en un escenario tomar la decisión por uno mismo de decidir si no tiene un equipo de protección adecuada si inicia la compresión solamente con compresiones la reanimación con compresiones procedimientos generadores de aerosol como el RCP en pacientes con SARS-CoV-2 COVID-19 se recomienda el uso de respiradores N95 guantes bata y protección para los ojos como una careta o gafas de seguridad un nivel de evidencia C esto es muy importante guiarse siempre en los protocolos de cada institución el otro punto es en caso de una víctima que sufre una parada cardiorespiratoria extra hospitalaria y sospecha que podría estar infectado por el SARS-CoV-2 COVID-19 inicie la RCP solo con manos en caso de no disponer de equipos de protección y dispositivos para el manejo de la vía aérea con nivel de evidencia A el día es un procedimiento considerado de bajo riesgo de producción de aerosoles por lo que se recomienda balancear el riesgo el riesgo beneficio de realizar desfibrilación rápida antes de colocarse el equipo de protección personal completo sin embargo se recomienda siempre el equipo mínimo máscara N95 y guantes con nivel de evidencia C otra recomendación es que durante la intuación se debe hacer pausa en las compresiones torácicas para evitar liberación de aerosoles también un nivel de evidencia C y esto uno va viendo pues que se va contradiciendo cuando uno analiza los protocolos anteriores de la AHA en lo cual se deben minimizar las interrupciones en este caso se hacen pausas para asegurar la vía aérea que es uno de los puntos determinantes para evitar mayor generación de aerosoles si el paciente se encuentra en posición prona se puede realizar compresiones en la región interescapular también con un nivel de evidencia C en caso de pacientes pronados realizar desfibrilación en esta posición con los parches placas de desfibrilación en posición posterolateral o laterolateral en esto es muy importante también como yo decía usar el principio de futilidad porque si nosotros tenemos un paciente pronado sabemos que es un paciente que tiene una afectación muy significativa solamente si hablamos del síndrome de ester respiratorio severo tiene una altísima mortalidad incluso los pronósticos de estos pacientes son muy malos y si vamos a un análisis más allá muy probablemente también tenga asociado falla multiorgánica y realmente pues el pronóstico de este paciente pues es muy malo y expondríamos a nuestro personal sanitario que participe en ese escenario pues de manera innecesaria muy probablemente pero vuelvo repito todo quedará en base a los protocolos que tiene cada institución en caso de fibrilación ventricular provocada por alargamiento del QT sea o no farmacológico se debe administrar sulfato de magnesio endovenoso y evitar la amiodarona también un nivel de evidencia C y miren en base a lo que acababa justamente de hablar sobre la futilidad terapéutica es muy importante porque este es uno también de los pocos estudios que se publicó de RCP en pacientes COVID en este caso en Wuhan directamente del epicentro en la cual vimos que de 136 pacientes a los cuales se le hizo RCP inicialmente exitosos fueron solamente 18 pero de esos 18 los que llegaron con sobrevida a los 30 días solamente fueron 4 y de esos 4 solamente uno tuvo un desenlace neurológico favorable entonces como podemos ver esto obviamente nos ha servido muchísimo porque hemos aprendido de los chinos que ellos no tenían ningún tipo de documento o respaldo pues no ellos si reanimaron estos pacientes casi en su mayoría y pues bueno como vuelvo repito en ciertos escenarios durante esta pandemia pues tenemos que plantearnos la parte de futilidad terapéutica y finalizando pues bueno al revisar el algoritmo de paro cardíaco RCP básico si nosotros vemos que siempre como todo algoritmo verificar la escena segura acordémonos que si no hay una escena segura evitar reanimar al paciente porque pueden ser dos víctimas y pongo aquí subrayado y en negrillas el uso del equipo de protección personal limitar las personas en el RCP esto también es una contradicción con respecto a los protocolos de la AJA ya que cuando uno hace una reanimación asigna a cada persona a vía aérea a reanimación a compresiones a medicamentos a desfibrilación pero en este caso las recomendaciones son muy claras y es limitar la menor cantidad posible de personas que actúan durante un escenario de RCP el siguiente paso verifique la inconsciencia como decía solamente con el estímulo verbal no acercarse al paciente y actualmente con la tecnología ya nosotros no tenemos que correr a activar el servicio de emergencia en algún teléfono cercano sino directamente desde nuestro teléfono al lado y en speaker podemos hacer la activación del sistema de emergencias médicas y bueno dentro de eso pues tendríamos tres escenarios básicamente una vez que vemos esto vemos o solo jadea y simultáneamente o sea a la vez que estamos valorando la respiración vemos el pulso recordar mínimo más 10 segundos y pues tendríamos los escenarios que comentaba si el paciente tiene pulso y respira o cero y monitoriza y posición lateral de seguridad y si el paciente tiene un paro respiratorio es decir solamente no respira pero tiene pulso pues inicia las ventilaciones y aquí hago hincapié en el uso de filtros de partículas ok durante el manejo de la vía aérea el resto se mantiene igual la relación de ventilaciones durante un paro respiratorio y finalmente cuando tenemos un paciente que no respira y no tiene pulso pues iniciamos la RCP empezando con las compresiones toráxicas con una relación 32 y así mismo en el caso de manejo de la vía aérea pues usar un filtro de partículas de aire una vez que tenemos el DEA disponible pues vamos a determinar el ritmo desfibrilable si el ritmo es desfibrilable pues vamos a administrar una descarga y reiniciar las compresiones hasta que el DEA le indique revalorar el ritmo y que llegue el equipo de avanzada en el caso de ser un ritmo no desfibrilable pues reiniciaremos las compresiones hasta que el DEA nos indique una revaloración y continuaremos las compresiones hasta que llegue el equipo de avanzada esta foto es así a lo que hablábamos de los pacientes que se desfibrilan en posición prono aquí vemos la colocación de los parches uno a nivel de la escápula derecha y el otro a nivel de la línea axilar media del lado izquierdo también podemos usar ambos de forma lateral es decir línea axilar media izquierda y línea axilar media derecha y la posición de las manos pues como decía va justamente en la parte central a nivel de T7 y T10 para iniciar la compresión como conclusiones podríamos decir que brindar una recepción oportuna y de alta calidad en víctimas que sufren un paro cardiorrespiratorio pero siempre deberá primar la seguridad de los reanimadores priorizar estas tres estrategias de ventilación y oxigenación con bajo riesgo de aerolización es decir en este caso asegurar una vía aérea definitiva siempre y cuando estén los dispositivos disponibles planifique y considere la RCP en forma adecuada como repito esto va a ser muy importante de acuerdo a los protocolos institucionales y otra vez volvemos a la futilidad apéutica y el enfoque fundamental debe estar dirigido hacia la prevención de la ocurrencia del paro cardiorrespiratorio y la generación de toda medida que sea necesaria para que este finalmente no ocurra bueno creo que eso es todo lo que tenía que hablar sobre el documento de RCP y pasemos yo creo que a las preguntas que tiene muchas gracias doctora Andara lo agradezco por su presentación vamos a ir por motivos de tiempo a responder algunas preguntas les pido a todos los presentadores que enciendan sus cámaras y por favor se mantengan atentos la primera pregunta viene de Marta Méndez dice la sensibilidad del electrocardiograma realizando electro seriados aumenta de 50 a 90% en caso de COVID es difícil realizar electrocardiogramas seriados que recomendaría que recomendaciones realizaría pregunta dirigida al doctor López adelante doctor pues la la gran enseñanza que ha dejado el COVID es que nos hemos hecho más eficientes y más clínicos que antes creo yo el electrocardiograma es una herramienta básica no implica un riesgo no es un estudio invasivo si todo lo que hagamos puede ser potencialmente riesgoso pero entre todos los estudios que podemos hacer el electrocardiograma es quizás el más seguro que podemos hacer es disponible es barato y mientras podamos sacarle el mayor provecho deberíamos hacerlo así que yo creo que es parte de la evaluación clínica básica y estaría bien hacerlo cada 20 minutos cada 30 minutos y nos queda duda de si es un paciente con elevación del ST y como habíamos dicho en el infarto sin elevación uno de los criterios de estratificarlo invasivamente es cambios dinámicos del ST entonces yo creo que es una estrategia válida básica de bajo riesgo gracias doctor vamos a la siguiente pregunta es de Manuel Sánchez Jara pregunta doctor se va duda la anticoagulación o tromboprofilaxis en pacientes con lupus delitematoso o hipercoagulidad con evento anterior documentado me imagino que consideras en anticoagulación o tromboprofilaxis en pacientes con lupus delitematoso o hipercoagulabilidad supongo que un evento trombótico previo resuelto en ese caso ya al haber tenido un evento trombótico previo es un paciente con alto riesgo se debería evaluar la severidad de la infección por COVID y de acuerdo a eso decidir tromboprofilaxis o anticoagulación plena de forma intrahospitalaria y este es el grupo de pacientes que se puede considerar administrar anticoagulantes paso agres supongo que hacia ahí va la pregunta bien igual Rodrigo nos comentan ¿cuánto tiempo se debe mantener la anticoagulación en pacientes que estuvo hospitalizado con criterios de severidad y llega el momento del egreso hospitalario anticoagulación a la hasta ahora no hay ningún estudio que evalúe el tiempo de anticoagulación en pacientes con COVID algunas guías recomiendan continuar anticoagulación durante algunos días hasta 45 días como mencionaba la doctora sin embargo en las guías son muy claros de que no hay ningún estudio que avale esa sugerencia y se reserva exclusivamente para pacientes con alto riesgo hacen hincapié en pacientes como postración inmobilización prolongada o cáncer activo pacientes con anticoagulación recibieron tromboprofilaxis por criterios de severidad y se van a egresar se tiene que evaluar el riesgo trombótico y hemorragio si el riesgo trombótico es alto se puede considerar administrar anticoagulación y si no nada muy bien gracias Rodrigo dice César León dice congratulaciones a todos los ponentes que recomendaciones para cardiopatía isquémica en el contexto de COVID cuando se encuentran cantones que se encuentran a más de dos horas de distancia del instituto médico u hospital que dispongan especialidades e implementación y a los más y a lo más tendrían un electrocardiograma y a lo más tendrían un electrocardiograma sus recomendaciones las mismas preguntas en caso de trombosis y que cuenten solo con radiografía y máximo ultrasonido entonces primero sería la primera parte de la pregunta doctor López prenda el micrófono ¿no? Carlos ¿podrías prender? ¿ahí? ¿me escuchan? sí ya ventajosamente ahora hemos encontrado un medio de trabajo mucho más eficiente y que nos ha permitido estar en contacto como lo estamos viviendo en este momento estamos haciendo un congreso y cada uno en su casa hemos aprendido a ser mucho más comunicativos hemos aprendido a trabajar más en grupo y yo creo que lo que hay que crear es un grupo de apoyo cuando alguien está lejos de los principales hospitales de Cantón siempre tenemos a la mano alguien que nos puede ayudar y de diferentes especialidades y hacer un análisis concertado multidisciplinario virtual es decir si tienes un paciente complicado lejos y no tienes más que un electrocardiograma plantea la duda busca redes de apoyo y si es que es necesario ese paciente tiene que ser trasladado una instancia de segundo o tercer nivel donde debería resolverse un caso complejo como un paciente con COVID o sospecha de COVID y también cardiopatía isquémica pero ahora tenemos muchos medios para trabajar en conjunto muchas gracias Carlos la siguiente parte de la pregunta Rodrigo en caso de trombosis solo cuentas con radiografía un ultrasonido ¿qué consideras? trombolia pulmonar supongo me supongo que está dirigida pues sin duda pacientes con COVID y sospecha de trombolia pulmonar es una indicación para trasladarlo de urgencia hay que obviamente evaluar la severidad del caso y en caso de sospecha si es a lo que se refiere un ultrasonido puede ser suficiente para evaluar el daño pulmonar como ya nos han platicado evaluar la presencia y la severidad del daño pulmonar en relación con la severidad del problema respiratorio nos puede dar una pista asociada a la observada dilatación de cavidades derechas y datos de hipertensión pulmonar eso nos podría dar una pista pero eso no excluye que el paciente se tenga que trasladar para hospitalizarse si se sospecha trombolia pulmonar bien bueno creo que por motivos de tiempo voy a dar paso nada más a una última pregunta dice buenas noches excelente charla a pesar de encontrar que la hidroxicloroquina se ha asociado con una disminución de la supervivencia de manera intrahospitalaria que opinan del uso de la misma en pacientes ambulatorios de manera temprana esto es una pregunta muy discutida y la voy a responder primero tendríamos que garantizar todas las medidas para que de manera ambulatoria se haga todas las sugerencias que hemos dado como hacer un electrocariograma un seguimiento medir el intervalo QT desarrollar el puntaje de TISDAE hacer esas diferenciaciones entre los parámetros entre el QT corregido corregir el QT entonces realmente nuestra recomendación es muy incisiva en eso que ir de la mesa del consenso multidisciplinario adicional no solo de la parte de cardiología sino que la administración de hidroxicloroquina tiene que ser hospitalaria ambulatoria al momento no hay evidencia creo que eso es claro y bueno siendo ya las 22 horas les agradezco por permanecer hasta esta hora tenemos casi 150 personas en la sala y ha sido un esfuerzo muy grande de todos los presentadores nos hemos extendido pese a a los problemas técnicos y les agradezco por compartir y difundir este documento y seguimos nosotros trabajando para hacer recomendaciones le agradezco a la sociedad ecuatoriana de cardiología a cada uno de sus miembros y a todos el panel de excelentes profesionales con los que contamos en este momento muchas gracias doctores muchas gracias a ustedes una muy buena noche y felicidades muchas gracias gracias